muy buenas bienvenido a un vídeo más aquí en directo a forje y desvante v tanto en twitch como en youtube muchísimas gracias a los que nos estáis siguiendo vale de todas formas abajo siempre van a estar apareciendo las redes sociales para aquellos de vosotros que queráis seguirme en las demás redes sociales ya sea facebook youtube twitter twitch instagram que está haciendo ya fotitos de la figura de hecho ahora voy a hacer otra antes de empezar a pintarla con las pinturas y demás de fondo y nada si queréis ver un poquito más las cosas al día y demás pues podéis seguirme por ahí también está el grupo somos fan de roll cross lo tenéis la descripción del vídeo de youtube vale un grupo donde podéis compartir vuestros trabajos vuestra afición un poquito de todo sobre todo miniaturas y wargames pero podéis hablar también de videojuegos o cualquier cosa que os interese el hecho es que compartáis vuestro trabajo y entre todos podamos comentarlo debatir y resolver dudas de pintura o incluso compartir aquella técnica que vosotros tengáis y queráis compartir con nosotros para eso está el grupo y capitán glitch por favor escribe bien que me están mareando pues nada vamos a ver entonces esto es lo que vamos a pintar vale vamos a pintar este hombre lagarto fantástico hombre lagarto de hice forje o de forje ice ahora no estoy seguro pero bueno voy a hacer un zoom vamos a ver para que veáis ahora mismo no está imprimada vale entonces va a tener tiene el brillo metálico pero la figura en sí que consigo enfocarla hay la figura en sí es una pasada vale me parece una auténtica preciosidad ya está más o menos limpia la he lavado tiene muchísimas escamas está muy dada a utilizar lavado yo creo que una figura que va a ser muy agradecida a lavado no sé todavía el esquema de color que voy a utilizar pero auguro que voy a utilizar verdes vale me apetece mucho pintar verde la gárgola la pintada azul ya ha pintado tonos carne y va siendo hora de pintar otros tonos que en este caso me apetece pintar verdes y vamos a ver cuánto cuánto tiempo vamos a tardar en sacarlo adelante dice hola muy buenas tardes especialmente a mi lustre amigo rosco he llegado algo tarde acabo de salir de trabajar acabo de empezar jorge acabo de empezar entonces me apetecía muchísimo vale he hecho una miniatura que nos mandó está puesto en el título que ahora mismo no me acuerdo no la mandó forjo face vale para analizar eran tres miniaturas más de hecho si queréis ver el unboxing del resto de miniaturas que nos mandaron tenéis aquí en el chat os pongo el enlace vale para que quiera ver el un box comentarlo y demás son vídeos antiguos que están en el canal y nada siempre viene bien alguna que otra visita y si queréis verla de cerca sin tanto brillo que se vea un poquito mejor la figura en ese vídeo desde luego lo vais a alcanzar ver obviamente todos los vídeos que compartáis y comentéis después del directo incluso en el chat en directo cosa que me gusta en twitch el chat se queda por lo tanto la gente puede ver en tiempo real lo que se ha comentado en el streaming y una función muy interesante que creo que va haciendo ahora que youtube incorpore pero bueno no lo ha hecho es una pena pues lo dicho esta es la figura que vamos a pintar voy a utilizar la gama de escales los colores calen en este caso principalmente y en exclusiva mientras pueda quiero utilizar estos colores vale como podéis ver bueno esto está esto es masilla azul pero bueno los tonos que se pueden conseguir con estos colores son muy diversos y a ver hacia dónde voy a mover el hombre lagarto vale hacia qué dirección lo vamos a ir moviendo me falta negro me falta blanco aunque yo suelo utilizar más hueso y son los colores que en principio voy a añadir los restos de colores ya sea marrón ya sean otros colores que quieras usar pues lo sacaré mezclando estos de aquí con lo que pueda de blanco y demás el loco tendría esa gama de verde pues no lo sé si pintarlo como el ojo negro o pintarlo orco orco vale podría podría usarlo desde luego que vería chulo esto es un orco muy estilo blizzard vale muy estilo al warcraft además y queda queda muy guapo y no le quedaría mal o sea aquí para que quiera el que no sepa de qué estamos hablando a ver si puedo ya sabéis que el blue tag se agarra cuando no se tiene que agarrar lo que están hablando los demás gente en los demás que no me habéis estado siguiendo en el canal se refieren a este orco vale y la verdad que sí que se podría pintar aunque se llama orco negro se podría pintar en blanco pero dice si ya le veo diciendo loktar sí pues este orco la verdad que es una pasada vale ya veremos cómo lo vamos pintando mientras lo preparo pues vamos haciendo un poquito otras cosas porque ya sabéis que es un beso va a ser una pintura a gama alta mientras esta pintura de esta miniatura va a ser un poquito gama tabletop o sea a nivel de juego de mesa no vamos a estar muchos detalles aunque a mí se me va la pinza y acabo siempre metiéndole mucho más cosas pero si es cierto que espérate a la cámara es que no sé a ver yo acabo siempre dándole más vueltas a las cosas y le añado más más detalles de lo que merecería la pena voy a hacer una excepción esto no debéis de hacerlo en casa vale lo que voy a hacer yo hoy no hacerlo en casa bueno primero vamos a coger vale vamos a tener esto aquí vamos a tener como principalmente vamos a utilizar ya lo he dicho esto lo tengo aquí porque a ver lo voy a decir ya que estoy aquí algunos vosotros me preguntan cuántos colores se necesita para sacar todos los demás colores básicamente con lo que hay aquí se pueden sacar casi todos los colores vale yo añadiría algún que otro añadiría quizás un cian y un morado que nos guste para hacer la escala para no mezclarlo nosotros pero básicamente con amarillo rojo y azul blanco negro y una sombra tostada para facilitarnos la vida se puede hacer todos los colores estos son los colores que utilizan la gran maestra pepa saavedra para mezclar los colores carne y os diréis bueno y cómo mezcla colores carne con eso pues muy sencillo se mezcla un naranja le añade blanco espala que se me ha caído estos tres colores y después le puede añadir o sombra tostada o un poquito de azul y con eso vamos a caer el bote aquí esperad un momentito con eso prácticamente saca todos los colores de carne si parece increíble pero es así vale pepa saavedra es una auténtica maestra pintando figuras femeninas pieles y la verdad que a mí personalmente me encanta el trabajo que hace es una es una pasada vale ahora permitidme que haga una foto antes de antes de ponerme ya con la figura vale voy a hacerle una fotito rápida para llevar un paso a paso sobre todo también después para las portadas que siempre me encuentro que no tengo fotos para las portadas y me molesta sabes algo que me acaba jodiendo mucho que digo hay que ver que no tengo ni una foto para la portada y el vídeo como tengo la cámara pues cuesta más todavía a ver que esto se vea bien esto obviamente después va a facebook a facebook y a instagram si consigo enfocado pero te vamos a hacer otra cosa que yo suelo hacer foto para mí personal en vertical a ver y nada y preguntando lo que queráis es que el problema es que me tiembla tanto el pulso que me sale borrosa y ya está pues nada ya he hecho unas cuantas fotos vamos a ver dice jorge ese orco está muy guapo da igual la miniatura que sea el caso es ver y aprender como sueles pintar miniatura que en mi caso te estoy muy agradecido porque aprendo muchísimo contigo orco a ver yo no soy ningún maestro yo estoy aprendiendo vale yo me sigo considerando un aprendiz tengo ya muchos años en mi espalda pero siempre voy aprendiendo intentando mejorar y haciendo las cosas las cosas mejor vale pues lo que vamos a utilizar primero esto el surface primer vale de vallejo está llegando y me están hablando que directo me están preguntando aquí si estoy en directo gris haré en directo pero en qué vídeo me lo han comentado pues nada pues vamos a agitarlo bien vale este es el surface primer de de tamiña lo estoy utilizando hace relativamente poco y me está dando buenos resultados vale me está gustando como queda como agarra he intentado explicar no sé si se me oye con él vale no no se escucha mucho el sonido pues estoy intentando explicar cómo yo suelo imprimar la miniatura vale yo lo hago en dos pasos el tema de imprimar la miniatura yo soy de la persona que prefiere dejarlo curar qué quiere decir eso dejar dejar tiempo que pase normalmente por ejemplo la pintura de Amos 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 Mick Jiménez si no lo conocéis hay varios vídeos en el canal muy bueno suelo aconsejar dejar 24 horas para que el producto cure dejarlo secar a temperatura normal y al día siguiente seguir trabajándolo eso es para que coja las propiedades óptimas el producto pues eso suelo aplicarlo yo a todas las imprimaciones y el tamiña yo lo estoy ahora utilizando quiero empezar a utilizarlo para el tema de los Gundam por lo tanto me viene me viene bastante bien lo estoy agitando muy bien vale es un bote pequeño y diréis bueno eso lo vas a gastar tú enseguida vais a ver vale si compro un bote grande más tiempo me va a durar pero vais a ver lo que yo hago y es lo interesante vale y es lo interesante pues nada va a intentar hacer no ya le he hecho una foto por delante y por detrás sin imprimar ahora ya imprimada pues agita bien el producto teoría del imprimador vale teoría imprimar siempre aunque lo haga yo ahora en casa vale dentro de mi cuarto imprimar siempre al aire libre o en habitaciones muy bien ventiladas donde no os puedan cortar ya sabéis el que por haber manchado suelo mueble estantería o lo que haya vale porque eso es un polvillo que se esparce y mancha muy importante venga luego condiciones atmosféricas también un detalle muy importante que lo aprendí gracias a un compañero de una tienda vale de pvp jerez que me lo explicó a la hora de imprimar sobre todo imprimar con con spray hay que tener muy en cuenta las condiciones ambientales detalle importante cuando se quiere imprimar una figura no hacerlo cuando haya alta cantidad de humedad vale porque lo que ocurre es que la pintura se chorrea por lo tanto vais a ver un acabado que la pintura no acaba de agarrar queda como aguao y va cayendo hacia abajo vale se va chorreando entera no sirve tampoco imprimar cuando el ambiente hace mucho calor ambiental o sea no ponerse un verano a las 3 de la tarde si es verano y hace mucho calor ponerse a las 9 a las 10 de la mañana o ya cuando está anocheciendo a las 9 de la noche y que no haya humedad que no haya relente vale porque es porque el calor hace todo lo contrario hace que la pintura se seque antes de tocar la miniatura y por lo tanto parece que tiene como polvillo vale queda un acabado rugoso demasiado rugoso y la verdad acaba afeando la miniatura vale aunque ahora vamos a tener un acabado un poquito espolvoreado no vamos al tema de un acabado rugoso ya lo vais a ver como como lo hago yo entonces recapitulando ni a que el clima sea húmedo y bueno que no sea no haya humedad que no haya demasiada calor para que la pintura no esté seca y lo más importante a la hora de imprimar la distancia vale si lo hacéis muy cerca chorrea si lo hacéis muy lejos queda rugoso por lo tanto siempre lo ideal son 30 centímetros aproximadamente eso unos 30 25 centímetros de distancia vale y dejáis apretáis siempre fuera de la miniatura hacéis una pasada y soltáis cambiar la postura apretáis hacéis una pasada y soltáis igual empezáis fuera de la miniatura apretáis hacéis una pasada y fuera eso es lo ideal y es como mejor va a quedar porque se hace porque normalmente cuando tú aprietas sale un chorretón fuerte y eso también mancha y chorrea la miniatura queda mal entonces para evitar todas esas cosas pues se hace así con el arógrafo es más cómodo hay que cumplir unas reglas similares pero es distinto yo lo digo simplemente por para que vosotros que utilicéis imprimación de tipo de spray vale que a mí me gusta a mí esto me da muy buenos resultados me gusta como queda y la verdad lo suelo usar ahora mismo bastante jorge me alegra un montón que me pueda escuchar bien y espero que te entretengas en este directo de verdad siempre un placer tenerte aquí el tamilla con mascarilla con filtro pues yo este no creo que lo ponía a ver en zona bien ventilada no recomendado no 50 grados 8 o 10 pulgadas del trabajo no terminar en mitad de la miniatura forma uniforme por lo tanto hay que tener cuidado yo de todas formas cuando utilizo este tipo de colores lo que no hago lo que evito es respirar vale o sea cuando le voy a echar la pintura ni inhalo ni exhalo o sea mantengo y esto ya después el aire después ya sigo respirando normal a ver todo tu antebrazo bueno sí pero vamos que yo más o menos calculo así o sea yo ya lo tengo acostumbrado yo lo cojo a ojo y lo hago con una cosita así yo al momento me voy a poner aquí en el suelo vale porque fuera ya es de noche y lo voy a hacer un momentito vale un segundo y a la puerta abierta y no y Vamos a ver. detalles, no lo hagáis nunca en el suelo porque es súper incómodo lo he hecho en el suelo para aligerarlo y olvidarse, mejor estar de pie y controlarlo así muchísimo mejor, en el suelo es súper incómodo y no sé cómo me ha quedado, voy a revisarlo un momentito vale para mi gusto está demasiado imprimado ¿de acuerdo? vale, para mi gusto está demasiado imprimado, os lo voy a enseñar y ahora le hago la foto, para que podáis verlo mientras tanto ahora obviamente los detalles se van a ver mucho mejor porque ya no brilla tanto a ver si consigo enfocarla ahí ¿veis? ¿veis cómo se suele ver un poco el brillo del metal todavía? no está cubierta al 100% se nota sobre todo en la peana ¿veis cómo si la muevo como brilla? está espolvoreado ¿vale? y eso es lo que yo busco yo busco que esté de forma uniforme pero espolvoreado ahí sí ya queda más sólido en ese ángulo quizá le da más fuerte ¿veis la diferencia? mirad aquí está más 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 translúcido y sin embargo en el muslo está más opaco ¿vale? lo que vamos a buscar o lo que yo busco es que esté translúcido ¿por qué? porque le voy a dar imprimación a pincel luego con esto entonces me conviene más que que sea translúcido va a tener una buena capa protegida ¿vale? y esto nos va a ayudar supuestamente la la imprimación también ya agarra muchísimo mejor que cualquier otra por lo tanto lo que vamos a darle es mayor fijación ¿vale? que sea más fácil que después el de Amosmic agarre y nos va a venir muy muy bien bueno voy a recolocar la cámara al enfoque suyo vale conclusión totalmente aquí del otro día imprimé en casa unas peanas y algunas mini para como más algo de seno con lo de Army 20 casi me da algo ya es que es que mancha mucho hay que tener mucho cuidado hay que tener muchísimo cuidado cuando imprimáis la imprimación a pincel de Vallejo también va muy bien aunque con spray aéreo siempre es mucho más rápido homogéneo yo la de Vallejo no la he usado ¿vale? la sacaron después de después de que yo empezara ya a usar estos temas y la verdad no le ha llegado a usar por lo tanto no sé qué decirte lo del orco marrón ¿cómo lo lleva? hay que terminar a montar a figura ¿vale? tengo que terminar de retocar cositas y me está costando ya le he dicho yo que el tema de armar montar rellenar suelo tardar más ¿vale? entonces claro me baso mucho con el tema de la vista me canso más porque me esfuerzo mucho más y quiero dejarlo bien porque quiero hacer una figura bonita ¿vale? no para concurso pero sí de exposición ¿vale? no creo que pueda presentarla a concurso pero sí me gustaría pintar algo a nivel grande y luego de hecho pues aprovecharla en la siguiente el siguiente con pinciones de miniaturas y besos llevarla para que me la critiquen pues los pintores que tanto admiro por lo menos a mí personalmente me gustaría muchísimo pues nada vamos a hacer la foto si me deja el móvil aquí voy a poner esto es reportaje que debería hacer toda persona que está pintando una miniatura pues debería aprovechar y hacer este tipo de de reportaje ¿vale? yo creo que si lo pongo así se va a ver mejor esto de la foto es todo todo un todo una ciencia en verdad es que claro a mí así en la mesa no me gusta apoyar necesito a ver me gustaría tener buscarme alguna lata algo que yo pudiera apoyar el brazo para sujetar el móvil y creo que me voy a usar esto a ver vamos a utilizar esto a ver Herold yo soy fotógrafo y se me olvida sacar fotos las minis ya pues yo yo no debería porque baso mucho todas las cosas que hago en las redes sociales y debería a ver que son fotos para salir del paso ¿vale? son fotos para salir del paso joder y aquí estoy luchando yo a ver comprobar que me haya salido bien me salen desenfocadas me tiembla mucho el pulso es lo malo que yo tengo Dios mío mira esta me ha salido buena vale esta me ha salido buena vale ya está ya tengo una foto aquí Jorge espero que algún día puedas pintar una gambinatura de un enano porque realmente te gusta a buen seguro que rebrican en mi memoria Baruch Cassette a mí los enanos me han gustado siempre porque son graciosetes ¿vale? no es mi raza favorita pero obviamente los tengo mucho en mejor estima que a un elfo eso hay que ser sincero ¿vale? prefiero un enano ante que un elfo así de claro y que no se me ofendan la gente que le guste los elfos pero hay cosas que no se pueden evitar es más fuerte que es muy fuerte esa sensación ¿vale? lo siento mucho vamos a ver vamos a improvisar ¿vale? José Antonio Ruiz ¿cuándo va a empezar a dibujar? ¿nos vas a enseñar en directo? yo ya dibujar no sé ¿vale? yo tengo que volver a aprender y sería aprender conmigo desde casi cero a ver José Muñoz dice bueno soy un nuevo suscriptor tuyo he vuelto a los Wohammer después de 14 años y he empezado con Uruk Magburg algún consejito pues la miniatura ahora mismo no caigo ¿cuál es? Uruk Mag tiene que ser un orco ¿qué quieres que te pueda aconsejar? colores marca mezcla ¿qué quieres saber? dice a mí me mola elfo oscuro silvano bueno cada uno tenemos nuestras debilidades yo prefiero estar antes pasar una noche con un herano que con un elfo te lo digo así de claro esto no se cerró bien la última vez seguramente y ahora ha soltado migas vale mucho cuidado va mucho cuidado con el tema de grumos en la pintura y demás vale vamos a limpiar esto este bote seguramente no lo cerré yo bien en una de las veces que pinté y por eso está así bueno no queremos grumos ni mijitas las pinturas vale por lo tanto apartad todo lo que sean grumos de donde vais a echar la pintura como voy a hacer una mezcla rápida no quiero ensuciar la paleta con esto humedecemos el pincel solo vale para que para que no chupe tanta pintura pero no para aguar esto ya viene esta imprimación viene lista para usarse tanto en arógrafo como a pincel vale viene completamente lista y lo que vamos a hacer es coger una poca cantidad y vamos a pintar y extenderlo todo bien le vamos a dar aprovechando que ha secado bien vamos a darle una mano esto es lo que va a meter la imprimación en las zonas que faltan hacer una figura con escama y demás pues obviamente le va a venir bien el tema de esto a pincel porque lo va a rellenar todos los huecos porque es blanco también imprimación blanca porque es una figura de lagarto vale vamos a buscar colores muy luminosos y la base blanca pues nos va a ayudar a dar esos colores luminosos ya lo he dicho el tema de la imprimación vale yo hubiera dejado ahora mismo secar el tamilla y al día siguiente lo hubiera dado con este a pincel vale eso es lo que yo hubiera hecho en un tiempo de trabajo normal para conseguir obviamente un resultado óptimo eso es resultado óptimo si tenéis prisa podéis pintarlo así no va a quedar mal pero obviamente no va a tener la misma resistencia que si cumplís y respetáis el tiempo de secado de la figura vale ya voy a aprovechar le voy a dar en todos lados en todos los recovecos y este sería el segundo paso vamos a ver que me está aquí hablando mira que bien directillo de pintura entro muy tarde no llevo un rato me voy a quedar bastante más por lo menos hasta las 8 8 y media estoy aquí Jorge dice cierto he implicado algunos zombies de zombie black plague con spray de army painter y cierto que se me quedó muy porrosa y rugosa hasta que efectivamente el problema era imprimar desde lejos pues si hay que tener mucho cuidado a la hora de imprimar según como lo hace a ver dice José pues hay quien dice que es mejor montarlo y después pintarlo pero montado he visto que hay sitios donde no llega a pintar de forma perfecta a ver si es para jugar donde no se llega no se ve punto esa es la regla máxima vale no preocuparos porque lo más lógico es que no se vea lo que hace mucha gente es meterle pintarle bien las primeras capas y empezar por la sombra entonces la zona donde tú no llegas bien van a quedar siempre ensombrecidas y también sirve ¿sabes? voy a revisarlo un segundo estoy revisando ¿vale? por eso estoy fuera de la cámara un segundo esperemos que no sé que el color pueda seguir utilizándolo lo que ahora va a ocurrir realmente ¿vale? lo que va a ocurrir realmente os lo explico pues mira os explico lo que yo he hecho es teóricamente es lo lógico ¿vale? una superficie metálica una superficie de una figura en resina es un acabado pulido limpio liso la pintura ya de por sí le cuesta agarrar ¿vale? tú le pintas directamente con una pintura líquida como esta una imprimación obviamente agarra mucho mejor que un color ¿vale? porque esto no olvidemos esto es imprimación esto no es color no utilicéis nunca esto como color porque es una imprimación según a MIG tiene una composición distinta y no lo aconseja utilizar como color ahora bien una vez que lo imprimáis simplemente con la imprimación líquida va a agarrar pero no igual de bien que si la superficie es rugosa o semiporosa ¿vale? un poquito rugosa por eso yo utilizo una imprimación que sé que es muy fuerte que es la de tamilla le doy una capa irregular no cubro porque no quiero engrosar la miniatura simplemente quiero crear una superficie porosa donde este color combinado con la otra imprimación perdón con esta imprimación combinado con la otra imprimación de tamilla agarre se cohesione y forme una capa mucho más resistente esa es la teoría de lo que yo hago ¿vale? simplemente lo hago por eso y creo que me va a dar mejor el resultado y la prueba definitiva será el día que me ponga a pintar Gundams porque en vez de imprimarlo con aerógrafo lo imprimaré con esto y después lo imprimaré con aerógrafo y a ver qué ocurre a ver Jorge el error que tú hubieras venido al carnaval de Tenerife que te invitaba y así nos cogíamos unas buenas cogorsas el problema es el dinero del viaje todavía estoy viéndome la negro para ver cómo voy la semana que viene a Málaga ¿vale? porque quizás me vaya a pasar también por un segundo evento y eso quiere decir que voy a estar una semana y algo en Málaga y no sé cómo lo voy a hacer o sea estoy súper agobiado por eso ya veré cómo lo hago porque hay un evento el 25 y el 26 y hay otro evento el 3 y el 4 y a ver cómo me lo apaño pero bueno ya me lo pensaré ya me lo pensaré luego y ahora mismo en el directo obviamente no lo voy a voy a darle vuelta a esto vale queda pendiente del carnaval por supuesto que sí a ver Enrix anector de la primera mini que imprimé con 7 años fue con spray de pasar chino se derritió obviamente por el disolvente que trae el color eso eso es normal que haya pasado vale aquí abajo ahora toda la pintura va chorreando porque no hemos pasado la vamos a extender un poquito vale que no se quede metida en las comisiones comisuras de los dedos o debajo de la cola vamos a extenderla creo que estoy buscando yo extender la pintura y hay que esperar que seque hay que esperar que seque porque si no no se puede hacer nada más o sea es que si no seca no se puede hacer absolutamente nada más por cierto lo voy a repetir en todos mis vídeos vale os voy a aburrir con esto lo siento mucho no seca la miniatura con secador vale altera las propiedades de la pintura la resina retiene el color y por lo tanto la pintura se seca antes si estáis pintando un tanque os van a quedar más los efectos etcétera 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 a cierta distancia para no desplazar la pintura pero sí que le llevan llegando aire seco del aerógrafo ya sabéis que el aerógrafo tiene una cápsula que es para deshumificar el aire por lo tanto es aire seco y ayuda a secar la miniatura básicamente eso por lo tanto no utilizar secador dejarlo secar a temperatura ambiente o incluso con el aerógrafo simplemente con aire del aerógrafo pero no utilizar secador para secar la miniatura cambia las propiedades de la pintura yo lo desaconsejo hay gente muy grande vale creo que Giraldez y algún que otro más que sí utiliza secador yo no lo aconsejo personalmente por la experiencia propia vale vamos a ver José Muñoz yo la figura la pintaría por hobby me encanta pintarla y tener la decoración por tanto quería pintarla bien en su totalidad pues muchas veces hay a ver si quieres pintar una miniatura por parte José piensa en alguna miniatura en trocearla vale qué quiere decir que si vienen en partes las preparas cómo se prepara pues coge la miniatura a ver une las dos mitades la pinea que lo que quiere decir es ponerle un alambre la une y una de las mitades le prepara ya la forma de la masilla la separa lo deja secar la vuelvas a unir lo retocas y haces un encaje perfecto una vez que lo tenga hecho ya pinta las piezas individualmente y al terminar la pegas y entonces se une bien vale pero tienes que trabajarla previamente vale que las piezas se unan bien rellenarla de masilla dejar que seque volverla a poner ver que encaja todo bien y no queda ningún hueco retocarlo y cuando ya esté todo listo pues coge las separa las imprime y luego las monta al final pero tiene su trabajo previo tienes que darle más vueltas muchas veces no conviene o no merece la pena por ejemplo figuras que tienen un escudo si tienes el escudo delante pues el escudo lo pegas al final vale coges con un poco de micro hilato con cuentagotas micro cuentagotas que hay adaptadores le echas un poquito y le pegas después al final el escudo que tienes un brazo por ejemplo tipo que tapa todo todo el pecho y no puedes hacerle un blason aquí pues en el corte lo pineas le prepara la unión lo otro lo deja secar y cuando está perfecto lo separa lo imprimas lo pintas y cuando has terminado de montarlo pues le colocas el brazo y al final el escudo te la vas a tener que buscar así vale si no va a ser imposible tiene su trabajo pero luego si te resulta satisfactorio pues adelante o sea eso ya cada uno lo que quiera eso es así aquí en Tenerife diversos productos que me ofreces o aconsejas comprar se me hace bastante más difícil conseguirla es que no sé lo que vende allí en Tenerife vale y hay muchas empresas y tiendas que no distribuyen a Canarias lo tiene un poquito difícil vete a las marcas más conocidas las que puedas conseguir porque en el fondo da igual vale si aprendes a pintar con un color puedes adaptarte a otra marca cambia los tiempos de secado cambia la proporción de agua las propiedades de color cambian pero si es cierto que te puede ayudar yo creo que la decisión más importante a la hora de elegir una gama de pintura que a ti te guste es que tenga de base vale de base significa de bote en bote vale de base el color que a ti te gusta o los colores que a ti te gustan porque de hecho los buenos pintores tienen muy pocos colores y con esos pocos colores hacen virguería vale van buscando los colores que más les gustan por ejemplo hay un color que yo siempre uso que es el verde negro en este caso no porque voy a ser alcalde 75 pero es un color que siempre uso el negro rojo el negro verde de Vallejo son dos colores que utilizo un montón y después creo que el amarillo verde o el verde amarillo no me acuerdo uno un poquito más más fluorescente más brillante que lo utilizo en conjunto el verde negro para hacerme un degradado un verde muy guapo que a mí me gusta mucho como queda de hecho a ver no tengo no lo tengo aquí vale no lo tengo no lo encuentro de hecho pensaba que tenía una figura que quería enseñaros pero no la encuentro vamos a ver ya veis que esto está casi casi con un acabado satinado vamos a añadirle agua porque esto está vale está ya demasiado espeso y vamos a darle una última capa y con esto lo que vamos a conseguir ya es que se acabe de de colocar filtrar donde nos interesa bueno vamos a hacer una cosa vamos a coger mejor color puro no me gusta vamos a darle ya para que tenga un blanco más intenso vale y ya lo dejamos secar esto todo el tema de pintura son temas de trabajo muy muy relajante que requieren su tiempo vale hay cosas de la vida que hay que dedicarle su tiempo y disfrutar del momento pero bueno que os voy a contar que seguro sabéis a qué me refiero vale no merece la pena apresurarse y hacer las cosas rápido aquí te pillo aquí te mato con su tiempo trabajarlo bien que luego la figura al final el resultado pues lo agradece vale entonces lo que estamos consiguiendo aquí aquí vamos a retirarle un poquito el color más agua que lo que yo hago si os dais cuenta le paso el pincel obviamente el pincel estando completamente seco absorbe más color le retiro ese y coge este que es más espeso vale y ahora con este si veis que ya este cubre más pues ya está lo dejamos ahí aquí es un pincel viejo yo normalmente para imprimar pinceles viejos que me vienen muchísimo muchísimo mejor me quito de de problema la figura es preciosa o sea no os engañéis la figura es una pasada así de claro es una puñetera pasada bueno esto ya está esto nos va a dar una buena una buena capa muy resistente ya lo puedo decir y afirmar ya veréis por abajo no la he pintado vale por abajo lo que tiene la firma de la empresa que vuelvo a repetir en la descripción del vídeo de youtube tenéis el unbox vale con el resto de miniatura que me vinieron lo que pasa que cuando me llegaron yo me enamoré del hombre lagarto o sea era una figura que me quedé completamente prendado me encanta me parece fantástica yo hago muchas cosas para aligerar vale pero si os dais cuenta lo que no voy a caer nunca va a ser en el secador os lo digo de nuevo no utilizar secador negarse rotundamente a utilizar secador me voy a aburrir de repetirlo prefiero tener varias pinturas varias miniaturas a que me refiero pues si estoy imprimando esta cojo la siguiente la imprimo cojo la siguiente la imprimo y mientras se va secando y no uso sacador vale si tenéis que pintar varias miniaturas para no utilizar secador adelante pintar varias miniaturas a la vez esta no bueno ahí abajo aquí yo creo que quiero utilizar aquí quiero utilizar el bronce vale quiero utilizar un color de bronce que me parece que va a quedar muy bonito bronce y metal o no sé voy a utilizar bronce en su totalidad una lanza entera de bronce no lo sé voy a pensarlo porque tengo un bronce muy bonito de tamilla y quiero utilizarlo ahora que lo estoy pensando me molaría muchísimo utilizar ese bronce a ver que que tono puedo sacar de él y demás pues ya está pues ya está nos colgamos esto y vamos a dejar que seque vale el bote de pintura siempre lo cerramos bien para evitar sorpresas y esto pues ya lo hemos usado veis la gotita que salpica cuando se está imprimando eso es normal se tira pues ya está a ver me pregunta Oshoba que tal son los productos mix parecen que tienen muy buena pinta relación calidad precio esta mañana les he pedido unos efectos agua y de desconchones pues a mi me gustan vale hay que aprender a usarlo los colores acrílicos tienen su truco pero una vez que te acostumbras puedes conseguir efectos muy muy buenos vale sobre todo si aplicas los acrílicos y los efectos con aerógrafos y luego pues sigo un poquito los pasos y respeta sobre todo los tiempos de secado vale esos productos funcionan muy bien pero hay que respetar mucho los tiempos de secado y hay que respetar también mucho el tiempo de margen de utilizar los efectos vale y que más que más pues yo te lo digo a mi me han gustado igualmente cuando hay alguien se ha hecho un follow no lo he visto si saluda te lo agradezco no lo he visto me ha pasado justamente cuando estaba hablando no he visto quién se ha suscrito o me ha hecho un follow muchas gracias vale si te das cuenta los colores de mic los acrílicos cuando los aplicas en aerógrafos tienes que darles pasadas cortas vale tienes que darle una pasada dejar que seque bien otra pasada porque en el momento que acumulas dos pasadas seguías te chorrea vale y no agarra bien por lo tanto hay que respetar un poquito también eso tiene que ser un trabajo más paciente pero funciona muy bien porque como digo todos estos colores incluso los enamel puedes utilizarlo directamente no necesita apenas diluirlo lo puedes utilizar tanto en aerógrafos como a pincel los acrílicos y los enamel vienen ya preparados vale y eso 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 se agradece te ahorra mucho tiempo Oshoba dice bueno me he pasado aquí desde youtube buenas tardes muchísimas gracias Oshoba por apoyarme en twitch ya la siguiente meta son 75 espectadores una media de 75 espectadores así que ya vamos por ello y cada vez tengo más o sea que estoy muy muy contento de que estéis aquí aún usa las apps de pintura la que enseñaste de color wheel creo que la han quitado de la app store obvio habrá más pues no lo sé la color wheel yo usaba varias pero como he formateado recientemente varias veces el móvil pues no sé si sigue o no sigue yo muchas veces ya para mezclar los colores y demás lo hago por mi cuenta sabe que tampoco es algo que acudo siempre aunque si es cierto que hay algunas aplicaciones que me resultaban y me resultaban interesantes yo la que sigo utilizando es la la paint rack esta de aquí vale esta si la sigo usando la tengo pues para tener para tener el catálogo de colores que yo tengo vale aquí normalmente a ver esta es la gama de colores aquí están todos los colores que yo tengo y cuando voy a comprar a ver cuando voy a comprar pues sea automáticamente los colores que tengo y los que no vale aquí están todas las marcas en este caso estoy mirando pero si me voy a todos ahora aquí voy a escale creo que había escale también aquí están todas las marcas y os dais cuenta que tengo más colores marrones y neutros que de otro vale que muchos son colores carne tostado y demás ah no si para que lo veáis y la verdad es que va que va bien esta aplicación o sea a mi a mi me resulta bastante bastante útil tiene también una forma de guardar o recordar los colores que estás utilizando y las mezclas o sea puedes guardarlo y viene muy bien cuando estás pintando una miniatura lleva un registro de que mezclas ha utilizado que colores ha utilizado y demás y a mi me ayuda vale me ayuda bastante a ver un momentito que quiero comprobar una cosa la estadística de PhilGames que malvado una segunda entonces claro ahí ya estoy utilizando esto necesito vamos a pensar vamos a pensar el audio californio no lo tengo conectado ya de todas formas cuando coloco aquí la X voy a ver como lo coloco y lo que estoy esperando es eso es que sé que esto vale es que el problema si no seca no puedo trabajar que si no seca no puedo trabajar que rollo bueno gente ir preguntándome cosas para pasar el rato mientras esto seca para poder yo seguir pintando vale si no es que no puedo seguir pintando vamos a ver mientras los colores la verdad que los colores Kale 75 son muy llamativos vale todos los tonos que se consiguen podría creo yo haber añadido a ver no sé si viene algo explicado en la cartulina que viene vamos a pagar el móvil ya veis vale tienen varios veis tienen varios sets a mi me hubiera gustado mucho tener también el rojo y el azul vale pero me mandaron solo el verde y nada me queda un poquito un poco cojo pero con el rojo y el azul y el verde la verdad es que se podía haber conseguido muchísimas cosas aquí viene alguna alguna guía vale de como como han hecho todas las cosas vale aquí tenemos primero por ejemplo el tema de la mano que dice aplicamos una base de Tóxico Waste Green damos primera sombra con Slimmer Green entonces sombramos con Surf Orb Green sombreamos todavía más con Merm Green y por último aplicamos como sombra máxima Rift Green lo que han echado ahí y luego para para la cara pues han puesto Tóxico Waste casi igual ¿no? primera sombra Goblin Fresh ya ha ido con Pierre Goblin a ver Lord Marky me gustaría saber tu opinión sobre Age of Sigmar pues a mí Age of Sigmar me gusta muchísimo vale a ver las miniaturas me gustan la mayoría mucho están muy chulas y me gustaría obviamente poder enseñar más cosas en el canal pero como vale tanto dinero pues no no doy de sí o sea yo hay cosas ya que no que económicamente no llego a ver un momentito vamos a ponerlo como viene supuestamente aquí ese es el 24 este es el 25 y este es el 23 vale este sería para que lo veáis vosotros vamos a enfocarlo a mí la miniatura de Age of Sigmar me encanta tengo aquí una o debería tener una mejor dicho vale a mí me encantan o sea son una la miniatura de Age of Sigmar son una pasada así te lo digo vale tengo la única que tengo pintada de Age of Sigmar que tengo la primera caja que salió vale es esta y me encanta me parece una auténtica chulada mira personalmente me he enamorado y es una de las miniaturas que más o menos me siento orgulloso como quedaron quedó quedó bastante chula tiene un buen acabado y la verdad que que no sé quizás es demasiado libro yo no puedo seguirlo muy bien todo el tema de los libros lo que están haciendo pero por los demás me gusta mucho y las miniaturas que para mí es lo más importante en ese sentido porque es lo que perdón es lo que me llama más la atención vale el tema de las miniaturas pues obviamente me disfruto más pintando que jugando reglas y demás de juego y trasfondo pues no sé cómo anda sigo dolido por el tema de que ya no es jugar fantasy vale he hecho mucho de menos el viejo mundo a mí me gustaba la historia del viejo mundo pero claro eso ya eso ya pasó no no existe no es canon y y me jode me jode muchísimo esto lo tengo que echar un poquito más de agua pero dice empecé un flojo pero ahora está a tope te refiero a H.O.S.I.M.A. no supongo que no te refieras a mí a mí que digas jolín bebe un poquito los colores a estos colores le he añadido yo bolita de acero vale para ayudar al tema de agitarlo siempre ayuda para aquellos que os dijeron que cuesta mucho agitar mezclar los colores de escales bolita de acero mano de santo y la bolita una vez que se gasta el color pues la podéis reutilizar en otro bote la limpiáis y sin problema es que estoy pensando en cómo pintarlo ¿sabéis? estoy dándole vuelta quiero utilizar unos colores llamativos quiero utilizar dos tonos distintos uno en las camas frontales y otro en el cuerpo en general y estoy pensando ahora mismo qué color voy a utilizar como como base creo que tengo voy a buscarlo un momentito 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 Pensaba que la tenía en el otro cuarto Con los papeles Pero puede ser que está aquí No No, no, no Voy a buscar un vídeo, ¿vale? Voy a buscar un vídeo en el canal Para enseñaroslo Mientras se seca la figura Es que tenía hecha una tabla de escales 75 De las mezclas de colores Y me viene bien para explicaros esto Os voy a buscar el vídeo Y lo voy a compartir con vosotros Un segundo Bajo el chat Vosotros podéis seguir escribiendo Preguntando dudas que tengáis Sin problema, ¿eh? Esa es la idea Voy a buscar el vídeo Que dice vídeo Sí, le dice vídeo, estoy seguro A ver Y antiguo el vídeo Lo que pasa es que me viene Viene muy bien En ese sentido No, tan antiguo no puede ser Tan antiguo no puede ser Voy a poner color La palabra color A ver si me sale así A ver Paletas de color Imprimación Era una tabla Lo que pasa es que no Las mejores apps para pintores Estoy buscándolo A ver si doy con él No, esto no es Esto no Esto no es Voy a buscarlo A ver si encuentro el vídeo Lo puedo enseñar, ¿vale? Porque me convendría Para explicaros Lo que quiero Si yo hice vídeo De hecho, ¿no? Estoy casi seguro Lo hice aquí Phone unboxing A ver Vamos a ver A ver si tengo la imagen O el vídeo Aquí en el disco duro Es que yo me recuerdo Bastante bien A ver Ordenar Que tenía Citra Dropbox Google Drive Fox Familia ¿Dónde está? Mame No sé qué Vídeos ordenar Creo que es aquí No Esto tampoco Si no está aquí Tiene que estar aquí Guía de pintura No, tampoco Juego Juego de miniatura Modelismo Hecho el evento Proyectos A ver Es que claro Ahora mismo Tengo la idea De lo que quiero enseñaros Y no encuentro el material Y me estoy súper agobiando Porque es muy bueno Si os pudiera enseñar Esa imagen Creo que valdría Más que cualquier cosa Que pudiera decir Y de hecho Lo he tenido en la mano Hace poco O sea, hace poco Que tenía yo La pantalla La tuve Hace muy, muy poco Fue algo que usé Y digo Mira Lo tengo aquí Vamos Vamos a utilizarlo Qué raro Bueno A ver Qué estáis diciendo Mientras esto seca A ver Jorge Menuda gama de verde Están guapas Yo las pinturas Que suelo usar Son citadel Ya que tengo La gama completa Y algunas pocas De army painter Y vallejo Pues lo que te mejor Te sienta O más cómodo Te sienta Para pintar Si ya lo he dicho No importa En sí La gama Rolko Cuando puedas En el directo ¿Podrías enseñar Algún libro de pintura Sobre minis? O todos? Tengo unos cuantos Pero en el canal Están todos los unbox A ver si encuentro Un momentito Estoy pensando A dónde puede estar Qué mala pata En serio Qué mala pata A ver Estos son commis Estos son commis Por lo tanto No que rabia por Dios, hice lo que necesito y debería estar a mano pero no voy con él ahora que rabia 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 Gracias. 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 ¡Eureka! Lo encontré, gente. Lo encontré. Menos mal. Que no me acordaba yo dónde estaba. Disculpad un momentito la espera. Vamos a ver. Tarda unos minutitos, pero lo he encontrado. ¿Vale? Yo soy muy de usar, que ahora me viene muy bien, tablas de colores. ¿Vale? Para que vosotros lo veáis. Vamos a ver este color. Esto lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Se ve o no? Estos son los colores mínimos que yo aconsejaría. Esta diagonal, ¿vale? El morado, el azul, el cian, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo y el magenta. Con estos colores, con esta fila de colores, y luego blanco y negro, obviamente también para variar, se pueden mostrar todos los demás. ¿Veis? Estos son los de Vallejo que yo utilizo. Pues yo me he hecho ese tipo de escalera. Me gusta, me gusta mucho trabajar esto, que es un ejercicio en verdad. Voy a quitar un poquito el brillo. Voy a quitar un poquito el brillo. A ver. Un poquito. Vale. Esto es un ejercicio muy útil para conocer el alcance de las mezclas vuestras de color. ¿Vale? Entonces tengo aquí muchas variaciones de colores que me ayudan. Hago muchas pruebas en sucio, ¿vale? De cambiando tono, mezclando y demás. Esto es uno de los primeros que hice. Entonces a mí esto me sirve, pues para conocer las mezclas, conocer cuál va a ser más o menos el resultado final. Obviamente este era con los colores que hay aquí, pues con blanco y negro. Para hacerlo un poquito más pálido y demás. Para ver la intensidad y las mezclas. ¿Veis? Los morados que se pueden conseguir con mezclas no siempre son igual de satisfactorios. Por eso lo utilizo de bote. Simplemente para facilitar y agilizar las mezclas. Tengo más ruedas, más pruebas. ¿Veis? Unos colores un poquito más lisos. Y en esto muchas veces pues gasto el tiempo. Y a mí esto me sirve. Aquí veis los colores que he utilizado, ¿vale? El número de Vallejo. El azul 930. El amarillo 915. Y el rojo 909. Y el resto de colores pues son todos mezclados. El blanco 951. Y el negro, que lo pone ahí, ¿vale? El 950. Pues bien. Si hacéis estas cosas. Bueno, esta es una rueda mucho mejor de color. ¿Vale? Esta es una mucho mejor hecha. Con los colores pálidos más llamativos. Con los colores aquí en medio. No de mezclas, ¿vale? Sino de bote. Entre medio mezclado. Pero los principales de bote. Y queda mejor. Pues si hacéis esto, os facilita muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Porque yo en su día me hice la escala de colores. De mezcla de los propios colores estos verdes. ¿Vale? Esta es la gama de verdes. ¿La veis? ¿Se ve o no? Bueno. Bueno. Pues estos son los colores que yo puedo... ¿Se ve o no? Ahora, por favor. Me están pisando las planchas. Venga. A ver. Te estás chupando cámara. ¿Qué? ¿Qué? Me estabas tirando la plancha. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ay, no! Venga. ¿Me estoy explicando aquí cosas de pintura? Tiene que ser ahora. ¿Sí? Tiene que ser ahora. ¿Sí? No, no, no. No te subas. Vete al sillón. No. No. Venga. Pues lo que estaba explicando. ¿Vale? Eh... Aquí tengo yo... Un... Una escalera, ¿vale? De color. Colores verdes. De hecho están ordenados tal cual aquí. ¿Veis? El orden de la caja. El que sigo en... A ver si no se... Aquí se me ha movido este. Perdón. Ahora. El orden de la caja. El que sigo a la hora de hacer esta paleta. ¿Vale? Y esto es muy sencillo. La diagonal. Está todo. Los colores base. Y en cada intersección. Es la mezcla. Por ejemplo. Este marrón. Es la mezcla de estos dos. ¿Vale? Porque se cortan aquí. Es así de sencillo. Y luego aquí. Pues lo tengo con... La mezcla con los colores más oscuros. Cada uno con más cantidad. ¿Vale? Para sacar unos tonos más oscuros. Para ver. Qué juego podría sacar. ¿Veis? Arriba he puesto en el papel. Para ver. Qué colores he utilizado. Para mezclar. Cada uno. Lo de la diagonal. Mezclado con uno de los más oscuros. Y así. Obviamente. Con cantidad y demás. Pues uno tiene ya. Una idea de los colores. ¿Qué pasa ahora? Imaginarse. Que yo esto lo he hecho. Ya hace un montón de tiempo. No tiene fecha. ¿Vale? Esto ya tiene. Su tiempo. Pues ahora cojo. Con la caja. Me cojo esto. Y digo. Bueno. Este más clarito. Con blanco. Me viene genial. Para hacerle. El pecho. La escama. No necesito coger bote. De color de bote. ¿Vale? Con un blanco. Y una mezcla. De estos dos colores. Puedo sacar. Un color muy chulo. Para pintarle. La escama del pecho. Y luego. Para el tema. De sombra. Tono. Qué tipo de verde. Me gusta más. Para pintar. La escama. Del lagarto. Por cuáles. Me voy a mover. Si voy a coger. Este más azulado. Como reacciona. El azulado. Si veis. Que saco. Un azulado. Más gris. Con este. Que queda muy chulo. O sea. Como sombra. Le queda muy bien. Pero claro. Después. A uno de aquí. O sea. Que la sombra fuera siempre. Utilizar este color. Con el verde. Para sacar la sombra. Y después. Tenemos una sombra. Más intensa. Quizás. Entonces. Claro. Ya con esto. Aquí. Ahora tengo yo. El trabajo adelantado. ¿Por qué? Porque esto. Me lo pongo yo. Aquí adelante. Delante de la paleta. Y sé. Los colores. Que tengo que usar. No tengo ningún problema. A la hora de mezclar. ¿Entendéis? Por lo tanto. Este tipo de ejercicio. Sobre todo. Si compráis cajas de este. De este tipo. Que mola muchísimo. Yo lo digo. Cajas de este tipo. Molan un montón. Tú la compras. Te viene una gama de colores. Y empiezas a usarlo. Pero el potencial real. De los colores. Te das cuenta. Cuando haces esto. Esto. Porque cuando haces todo esto. Dices. Tengo aquí una cantidad. De gama de verde. Muy guapa. Tengo uno más azulado. Otro más cálido. Luego tenemos aquí. Unas tonalidades. De marrón. Y de sombra. Muy útiles. Dependiendo de la cantidad. Que se ponga. De cada color. Obvio. Porque esto. Una cantidad. Uno a uno. ¿Vale? Aproximadamente. Eso. 50 a 50 por ciento. De cada color. Si utilizaseis más. Ya. Obviamente. Variaríais. Esto es. Una. Una guía. Simplemente. Una guía. Después. Por las porciones. Proporciones. De color. Que utilicéis. Obviamente. Sacáis un color. U otro. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Tengo aquí. El papel delante. Que no es la primera vez. Que lo uso. Y me va a venir muy bien. A ver. Esto ya está seco. Yo creo que está ya seco. Voy a pasar el pincel. Por si acaso. Por si queda algún sitio. Donde ha quedado. Agüilla. Para terminar de extenderlo. Pero básicamente. Yo creo que ya se ha secado. Ha quedado un color muy liso. Que eso me mola. Y está bastante. Bastante bien. Me mola. Pues ya está. Así de fácil. El problema. Que claro. Yo lo digo. Este tipo de trabajos. Son muy lentos. Ya habéis visto. Que ya veré. X tiempo. Y todavía no he pensado. A pintarlo. Enrix. Mírate el canal. Tenemos un montón de temas. De un box. De libros. Vale. Yo por lo menos. Tengo tres o cuatro. Un box. Bastante chulo. Tanto de. De escenario. De. De. De pintura. Como. De. De pintura. Y de pintura. Pues voy. Voy a hablar con JJ. Para. Para hacer. Alguna que otra cosa más. Por ejemplo. Para la escama. A mí me molaría mezclar. Estos dos colores. Vale. Y le voy a añadir. B de blanco. Que blanco. Muy puro. Vale. B de blanco. Yo siempre utilizo. Para aclarar. El hueso. Vale. El marfil. O hueso. Nunca blanco. Vamos a mezclar. Entonces. Lo vamos a coger. Pincel. Vale. Un pincel. Más o menos. Que esté bien. Que tengo. Tengo que. A ver. Tengo que gastarme dinero. Invertir otra vez. En pinceles. Y demás. Estoy muy mal de material. En colores. No tanto. Es cierto que me faltan. Algunos colores míos. Básicos. Imprimación. Y demás. Pero tengo que volver a invertir. Porque si no. No veas. Vale. Pues nada. Voy a ponerlo aquí. Para que veamos la mezcla. En directo. Aquí. Más o menos. Espérate. ¿Dónde se va a ver mejor la mezcla? Aquí. ¿Se ve bien así? Creo que sí. Pues nada. Vamos a agitar estos dos colores. Que es lo que vamos a usar. Y vamos a empezar. Vais a ver cómo voy a sacar el color. Que a mí personalmente me interesa más. Vale. Voy a empezar. Voy a partir de este. Y voy a aclararlo. Aquí. Vale. Voy a partir de este. Y a ver si consigo un tono interesante. Para. Para las escamas. Voy a pensar por un oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque si saco el color oscuro. Después añadiendo el blanco. Lo aclaro. Y ya le pinto las luces. Y como está tan metido dentro. Quizá me va a convenir todo. A ver. Eh. ¿Dónde le corto yo? Estoy mirando dónde le hago yo el corte. Del cuello a esta figura. Ahora después lo veré. El color más oscuro. Marrón. Con este lo voy a sacar quizás. Y si lo añado. A ver. Le tengo que añadir algo más oscuro. Tengo que utilizar este verde. Pero lo tengo que matar. Lo tengo que oscurecer. Quiero hacer una sombra absoluta. ¿Vale? Empiezo con la sombra. Bueno. Voy a empezar con la sombra. La sombra más alta. Venga. Vamos a hacerlo así. Pues entonces. ¿Vale? Coloco un poco de verde. En la paleta. Coloco. Un poco de rosa. Verde creo que lo echamos un poco. ¿Vale? Que es casi. Es más aire que verde. Y voy a utilizar este color. Para oscurecerlo. Vamos a mezclarlo bien. Un segundo. Para mezclar. Yo lo digo siempre. Bola de acero. Va muy bien. ¿Vale? El tema de la bolita de acero. Enseguida. Enseguida tienes el color. Agitado. Y el color escale va de lujo. Lo aconsejo un montón. Vale. Y el color está oscuro. Pues bien. Siempre tengo un papel a la mano. Para quitar el exceso de agua. Vamos a mezclar el color. Vamos a coger el verde. Vamos a coger. Un poquito de rosa. Y vamos a empezar añadiendo. Y vamos a ver a ojo. El color que nos resulta interesante. Vale. Mira. Y a la primera. A la primera me ha salido más o menos el color que me interesa. Y voy a coger una pizquita del oscuro este. Vale. Y se lo voy a añadir. A ver que le pasa. Vale. Ha intensificado un poquito más. Vamos a meterle un poco más de rosa. Para moverlo otra vez al marrón. Vale. Le añadié eso oscuro. Porque quiero. Quiero que. Vamos a quitar esto. Muy buenas Gussi. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya lo habéis visto. ¿Vale? Como es sacar color. Lo vamos a ir aplicando. Sin más. Vale. Vamos a dárselo a la figura. Estos colores obviamente tendrían que cubrir bien. y primero vamos a hacer esto a mi este color me interesa sobre todo que se meta que se meta en las rendijas que se meta en los huecos que es donde a mi me interesa el color más oscuro ahora bien cuando pinté miniatura otra cosa que yo hago que no suele hacer mucha gente no preocuparos ahora mismo para recortar bien la figura que me refiero más vale que os paséis y después sobreponéis los colores los montáis uno encima de otro y evitáis unas feísimas líneas líneas blancas que lo que van a fear muchísimo es el producto final así de fácil eso va a fear muchísimo el producto final y no conviene en absoluto entonces lo que a mi personalmente me gusta más es hacer esto así otra cosa importante que a utilizar la mezcla de estos colores luego me va a dar mucha homogeneidad la figura o sea me va a resultar una figura mucho más homogénea el resultado final y ahora ahí aquí no se ha secado bien el color me acabo de dar cuenta ya he retirado el exceso de pintura da igual después se retoca pero ahí no había secado bien el color se me ha ido el pincel eso es un fallo mío de coordinación lo que acabáis de ver que he querido meter el pincel por detrás y lo he metido por delante es normal son de los problemillas que yo tengo que ya lo he dicho los que me conocéis sabéis que tengo ese problema que no es algo que muchas veces la mano no hace lo que yo quiero y obviamente ahora como estoy pintando a una distancia mucho mayor de lo que yo estoy acostumbrado y aparte que es una figura más pequeña pues y se me ha olvidado sacarle fotos con la miniatura imprimada se me ha olvidado sacarle fotos bueno da igual da igual queda un truco entre vosotros y yo vale sin más vale y ahora ya casi he gastado todo el color que he mezclado vamos a ver un momentito la verdad que tiene la figura esta tiene unos detalles muy chulos a mi personalmente me encanta y le dan una belleza impresionante no dejes de engañar tiene unos detalles que le dan una belleza muy 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 interesante vale vamos a darle por ahí otra vez por aquí voy a intentar recortar bien y ya simplemente jugar un poquito con el tema de los ángulos que es donde encaja bien y demás he mezclado casi el color justo si os dais cuenta ya termina el color y de hecho perdonadme voy a sacarlo un momentito de plano vale voy a mirar un momentito de plano Ya veo yo luego como hago la punta de la cola Voy a ver como ya lo hago Ahora mismo se la voy a pintar así Y ya después la retoco o lo que sea Vale, vamos a darle por ahí Vamos a taparle todas las partes blancas Pues ya está Básicamente ya está el color Vale, ya tenemos el primer color aplicado En este caso es una de las sombras ¿Se puede oscurecer a lo mejor algo más? Sí, se podría ¿Vale? Se le puede meter sombra tostada Se le puede meter otro color para rebajarlo En este caso yo no le metería negro ¿Vale? Porque el negro lo que le quita es saturación ¡Ey! Que me he equivocado De medidor Que estoy buscando el enfoque ¿Y por qué no queremos quitarle saturación al color? Porque es una escena de día No es un lagarto Queremos colores muy llamativos Por lo tanto vamos a jugar con esto ¿Vale? Tenemos aquí un color Podemos hacer otro color parecido Más oscuro ¿Vale? Para retocar un poquito Las zonas más de sombra Para insistir en las sombras Se puede hacer De hecho lo voy a probar Voy a intentar sacar un color Ligeramente más oscuro que este ¿Vale? Pero yo creo que se ve bien ¿No? Yo creo que se ve Se ve bastante Bastante bien Hemos dicho que hemos cogido este, este Y este de aquí Estos son los tres colores que hemos usado Vamos a hacerle una foto Después esto es bueno Lo de la foto así También es bueno Porque os acordáis los colores Que habéis usado ¿Sabéis? No es por otra cosa Está muy frío Mira esta imagen Ya después le meto más calidez Como pueda A ver que se vea bien SG24, 18 Y SG19 Que se vea bien Si pudiera desactivar aquí Lo del ajuste de color Frío o cálido automáticamente Pues moriría más Pero parece ser que no va Bueno Tenemos aquí la foto No pasa nada No pasa nada Herald No pasa absolutamente Nada Vale Tranquilo Pues nada Vamos a coger otra vez color Vamos a mezclarlo En este caso Me queda un poquito corto de verde Vamos a añadirlo otra vez a la paleta Vale Para que queráis Separa el color Vale Es el SFG24 SFG18 Y el SFG19 19, 24 y 28 Perdón 18 24 Bueno 18, 19 y 24 18, 19 y 24 son Vale Vamos a añadirle este color Vamos a primero Vamos a primero quitar Vamos a quitar Voy a añadir bastante oscuro Quiero sacar un tono oscuro Vale Quiero sacar un tono muy muy oscuro Ahora obviamente con este Lo que lo vamos a subirlo un poco Veis Lo estamos saturando Es un verde Muy bonito La verdad es que es un verde muy bonito Y muy saturado Vale Cogemos un poquito de este Y lo vamos ya amarronando Lo vamos metiendo rojo Hasta conseguir el tono marrón que queremos Y todavía no lo tengo Todavía Esto Ahí va Es que no quiero que sea tan verde A ver si le voy a tener que meter mucho más Quizás le he metido demasiado Vale Quizás le he metido demasiado verde oscuro Voy a quitarle un poquito de aquí Voy a coger esto que está sucio Ya me queda poco Quiero sacar un tono oscuro Vale Quiero sacar un tono bastante oscuro Obviamente ahora lo aprovecharé Para quizás el suelo y demás Pero quiero sacar un tono bastante bastante marrón Y si veo que se me va muy muy rojo Se me va de tono Vale Si veo que se me va demasiado de tono Le meto un poquito de esto otra vez Y lo muevo para el otro lado ¿Veis? Esto es lo que le hace más Tirando más hacia amarillo Entonces Esto es lo que le está dando es calidez Quitamos aquí el exceso Está desenfocado ¿no? Perdonad Si tuviera una cámara buena De enfoque automático Pues no tendría estos problemas Pero es que esta la tengo que controlar Yo manualmente Porque la verdad es que no El enfoque automático No funciona bien De la cámara Voy a coger un poquito más de rojo Y ahora sí lo vamos a amarronar más Vale Pues primero lo que voy a hacer Es pintar la base ¿vale? Quiero Quiero empezar a darle tonos marrones a la base Para ir recortando la figura Y quitar blanco A mí todo lo que no sea blanco Pues me ayuda Me ayuda mucho a ver mejor El resultado final de la figura Voy recortando Voy quitando ¿vale? Y así veo un poquito más como Como funciona el color Como se ve Vale Y obviamente Antes de meterle mano a esta parte Pues ya tengo Esto más relleno Como el color está más aguado Pues por eso se ve un poquito más translúcido Pero ya le vamos dando colores a esto Ya le hemos explicado Es muy similar Lo que pasa es que este color Ahora es más verdoso ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer con este color Sacamos punta Y ya lo poco que tenemos Pues vamos dándole Vamos metiéndole un poquito por aquí ¿vale? Pequeños detallitos Después le vamos a meter luces Después le vamos a meter luces Obviamente Lo va a agradecer mucho más ¿Vale? Vamos a buscarle Si os dais cuenta Si os dais cuenta Cuando yo cojo la pintura Aquí tengo bastante ¿vale? Cuando cojo la pintura Voy girando el pincel Y voy sacando punta ¿Veis? Y ahora simplemente le voy a dar Un poquito de este color En la parte más profunda ¿Vale? Es que ni se va a notar Simplemente le voy a meter ahí En la escama La parte más profunda Y ya vamos consiguiendo Otro tono más A la figura Que le va a dar un toque Bastante interesante Pues ya está ¿Vale? Luego con este color Voy a recortar Los laterales Lo que estáis viendo aquí ¿Vale? Voy a recortar los laterales Nada más ¿Os dais cuenta? Mira Ahí Cojo Y el lateral ¿Vale? Porque eso después No se va a notar Porque esa escama Obviamente la voy a pintar De nuevo Y no se va a notar Pero si le voy a dar Un poquito por los laterales Vamos a añadirle aquí Vale Así Vamos a añadirle Bueno aquí no me he metido bien Ahí Voy a quitarle ya Un poquito Todos los restos de blanco Que veamos Rellenando huecos Que eso después Nos lo va a facilitar Porque conforme Vayamos pintando la figura Todo lo que es La parte de la peana Nos va a costar más ¿Vale? Porque tendremos Más zonas pintadas No podremos recortar bien Por lo tanto Si lo hacemos ahora Mejor Vea ahí No estaba bien seca La imprimación Y me lleva un poquito De blanco Aquí también Pero bueno Se limpian el papel Se quita Y se sigue No pasa nada Vamos a ver Ahora Este tono aquí oscuro Se lo quiero meter A ver Un momentito Voy a salir fuera de cámara Se lo voy a meter por aquí Si me deja Vale Yo es que trabajo tan bien Así de cerca Como estoy pintando ahora Es que veo Todos los detalles ¿Sabéis? Yo prefiero trabajar Así Muchísimo más A ver Hemos visto sombra aquí Vale Pues nada Ya tengo eso ¿Vale? Ahora vamos a coger Otra vez El color puro ¿Qué es el color puro? Pues cogemos Ya me he quedado Un poco verde Yo estoy aprovechando Todo el color Si os dais cuenta Estoy tirando Muy poco color ¿Vale? Estoy aprovechando todo Que es lo bueno De pintar con paleta húmeda Si se consigue dominar bien Que a mí me queda todavía Bastante para aprender Pero si domináis bien El tema de la paleta húmeda Podéis aprovecharlo Bastante bien No utilizo la mezcla previa Porque tiene este color Y lo quiero eliminar De la mezcla ¿Vale? Como tiene este color Y no lo quiero más En la mezcla No lo cojo Si no Pasaría ahí Pero como no quiero Pues voy aquí ¿Veis que es un color Mucho más amarillo? Bueno, aquí falta Un poco más de verde Ahí Un poquito más de rosa Voy jugueteando Hasta ver el tono Que yo quiero Vale Ya lo tengo Vale Ya tengo un tono Aquí más o menos Interesante Cojo un poco de agua Nada más ¿Vale? Ya veis que ahora mismo Estoy girando Venga, ahora vamos a sacar Coger el color Y vamos a coger Yo esto En verdad Muchas veces mejor Enjuagar el pincel ahora ¿Vale? Sacarle punta Coger un poquito Y no mojar el pincel entero Sino Cargarlo hasta la mitad Y ahora cuando está cargado Pues ahora va a ir pintando Este color es más claro Que Que el que teníais antes ¿Vale? Quizás más Más terroso Más amarillento Y funciona Y funciona bastante bien Vamos a coger Ahora lo que estoy haciendo yo Es pintar Por la parte de abajo De la escama ¿Vale? Ahora os lo enseño Vamos a darle un poquito Para abajo Aquí vamos a insistir Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Aclararlo ¿Vale? Con esto vamos a coger Un poquito de color este ¿Vale? El único que voy a utilizar De Vallejo Porque no tengo Un equivalente De esta gama Vale Ahora este color Ha ganado más Más consistencia Quizás ahora mismo Más pobre En pigmento Pero bueno Ahora vamos Vamos a equilibrarlo Un poquito más Al tono Que a mí me interesa Le añadimos Un poquito de verde Le añadimos Un poquito De este Y ya lo vamos Baileteando Hasta donde nos interesa ¿Vale? Ya tenemos un color Más intenso Que es lo que yo quería ¿Vale? Ahora os enseño Cómo queda al final Y ahora cogemos Otra vez Exactamente igual Cogemos Colore la punta Pienso que está seco ¿Vale? Y Si tenés que insistir Un poquito más Para que cubra Y no quede tan Tan blanquecino Y extraño Pues insistir Un poquito más ¿Vale? Ya simplemente Buscar Con que vosotros Lo sentís más Más cómodo A la hora de De pintar Esta figura ¿Vale? Buscar el equilibrio De todos los colores Que más Más os gusten Más os llame la atención Y es lo que vais a hacer Ahora claro Esta parte de aquí Es muy chunga Aquí lo que puedo hacer Es insinuar O sea Toda la parte Esta de aquí De la cola Cuesta un montón Pintarla Estoy ahora pintando Entre la cola Y Y la escama Y cuesta un poquito más En esos casos También podéis utilizar Algunas veces Tintas ¿Vale? Con las tintas Pues conseguís Retocar el sitio Recordad que estamos Pintando esto Para calidad Tabletop ¿Vale? Que no estamos Que no estáis Pintando esto Para una calidad Alta Ni nada de eso Sino simplemente Juego de mesa ¿Vale? Y ahora vamos a coger Un poquito más Y le damos un salto Muy grande Si os dais cuenta ¿Vale? Voy a dejar un poquito ahí Del color original ¿Vale? Para yo saber más o menos Cómo era Por si lo tengo que volver A mezclar En algún momento Dejo ahí la mitad Y tengo los colores Como sé que el medio Es la mitad a mitad De este Y me sale más o menos El que yo quiero No tengo problema Este como es oscuro Le tengo que meter Un tercer color Pues lo dejo ahí ¿Vale? También Vamos a ver Y ahora A ver Ahí me he pasado A ver si puedo Es que esto ya necesito Tener un dominio De la mano Del pincel Que me cuesta muchísimo más Y claro Estoy aquí También que quiero Que vosotros Podáis Medio observar Lo que yo estoy haciendo No estoy pintando Con las gafas ¿Vale? Estoy mirando sin gafas Yo con la miopía Tan grande que tengo Ahora mismo A esta distancia Veo mejor Que cualquiera de vosotros Con lupa Lo que pasa Es que el pulso No me acompaña ¿Vale? Es lo que ocurre Quizás este pincel Es muy grueso Pero bueno Es para enseñaros Vosotros también Que no se necesitan Pinceles finos Para pintar Ni nada de eso Sino que simplemente Con cualquier cosa Que vayáis Os sirve Vamos a retirar aquí Un poquito el color Ya me he pasado Como está fresco Puedo retocarlo Puedo coger un poquito Esto oscuro ¿Vale? Lo añado otra de aquí Para oscurecer Y voy jugueteando Un poquito Con la sombra Y ya si quiero Le meto Un poquito más de blanco En las puntas O sea Ya aquí Me quito el exceso Aquí en el dedo ¿Vale? Para que no esté muy cargado Y le voy a dar Una vez que nada Si puedo El contorno aquí Vale Esta parte de aquí Vamos a retocar Un poquito más ¿Vale? Voy a coger El tono este más medio Un momentito Este de aquí arriba Que me queda un poco Voy a cogerlo Y le voy a dar Aquí Luego se le puede aplicar Si queréis Un filtro ¿Vale? Un filtro para Para otra vez Ponerlo hacia un color Que a vosotros Les interese más Vamos a enfocar Vamos a enfocar Vamos a enfocar la cámara A ver ¿Dónde está? Vamos a cambiar Ahí He jugueteado un poquito Con las luces Con las luces Una luz general Pero ya esto le va a añadir Un detalle muy chulo ¿Vale? Simplemente así Un par de toques El cuello Ahora que me doy cuenta Ahí en la cámara Pues no se lo he tocado mucho Tengo que retocarlo un poquito ¿Vale? Quitarle ese tono más verdoso Y llevarlo también A este color más hueso Que he de pintado ¿Se ve bien? Bueno Voy a retocar Un momentito el cuello Antes que se me seque la pintura Vamos a ver Vamos a coger este color Vale Vamos a coger este Y me da cuenta Que hay una parte de dentro Que no se ve bien ¿Vale? Aquí tiene una parte Que se monta el hombro Con escama Donde no se ve bien Y tiene un poquito de blanco Hay que insistirle Con el color un poco más agua Para que se cuela ahí Y ya está El tema de un filtro La verdad que es muy sencillo de hacer Un filtro no deja de ser Un color que vosotros mezcláis ¿Vale? Vamos a coger un poquito de color aquí Vamos a coger otra vez Ahora limpio yo esto Ya lo vais a ver Vamos a enjuagar esto ¿Vale? No sé si se ha cortado La transmisión ¿Qué ha pasado? Se está un poquito callado Hemos dicho que era Este verde ¿No? Sí Este es Este verde Pongamos un poquito más De verde aquí ¿Vale? Que no hemos quedado ya sin él Vamos a hacer un filtro Añadimos aquí Y ya vamos jugoteando ¿Vale? Si lo queremos más amarillento El filtro Pues entonces lo que vamos a hacer Es coger un poquito más de rojo Que aquí no hemos quedado ¿Vale? Ya tenemos el tono Amarillento que queremos ¿Vale? Como no tenemos el tono Está muy agua al color Ya os dais cuenta ¿Vale? No voy a coger blanco puro puro Pero si voy a añadirle este Para aclararlo un pelín Mirad ¿Vale? Y ahora le añado agua ¿Vale? Y ya tengo el filtro A ver si me funciona Vale Cojo la puntita Y lo voy extendiendo ¿Vale? Y con esto lo que voy consiguiendo Es Clamuflar El blanco intenso Y darle un toque Un poco más amarillento A mí me interesa más Darle ese toque amarillento En la parte aquí de la cola Pues después con césped Y con un lavado de tinta Quizás pueda disimularlo mejor Pero ahora mismo Lo que me interesa Es ocultar aquí Con el filtro Vamos a estar Extenderlo bien Que esto tiene muy poco pigmento ¿Vale? No os engañéis Esto tiene súper poco pigmento Lo tiene apenas Luego se puede insistir Otra vez un poquito Con las sombras Podéis ir para arriba Para abajo Hasta que encontréis La mezcla Que a vosotros Más os guste Y lo que yo estaría pensando De qué color Voy a pintar la piel ¿Vale? Y lo que uno puede hacer De nuevo Teniendo la carta de colores Sabemos que hemos cogido Estos dos ¿Vale? Entonces lo que puedes mirar Cualquier mezcla De estos Dos Te sirve Para buscar El tipo de piel Por ejemplo Este verde Es muy bonito Con las escamas Sale un verde Muy intenso Y la sombra Podría ser Con Con el verde Oscuro De nuevo Que sería este de aquí Perdón Que vosotros No lo estáis viendo En el plano Perdón 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 A ver Voy a explicarlo De nuevo Vamos a quitar esto Para arriba Aquí tengo La escalera De colores ¿Vale? Este es El hombre lagarto Que hemos pintado Y la mezcla La hemos hecho Con estos dos colores ¿Vale? Y de hecho A la sombra Le hemos añadido Este oscuro Por lo tanto Tenemos Este es el margen Nuestro de movimiento Ahora Todas las mezclas De este color Y este color Van a encajar bien Con la figura Le van a aportar Vistosidad Y coherencia ¿Vale? Entonces lo que podemos Es acudir A cualquiera De estos colores Yo por ejemplo Iría a este de aquí ¿Vale? Que sería con este verde Mezclado con el claro Queda muy chulo Podemos utilizar Este de sombra Y luego este y este Como luce O cualquiera De los demás O incluso Irnos para la sombra A coger un color Súper oscuro Como puede ser Mezclándole otra vez Este negro Que ya lo hemos utilizado ¿Vale? Por lo tanto Añadiéndole A este verde Ese negro Sale un color Bastante oscuro También Este verde ¿Cuál sería? Este verde sería El cuarto de la caja Que sería El El green skin ¿Vale? Sería Es este ¿No? Vale El green skin El green skin Mezclado Con el más oscuro Que es el 18 Rift green Vamos a sacar El color de las escamas Vamos a ver Que tal casa A ver Hola Rolco Ahora Además está desenfocada A ver Ya debería estar bien A ver Y mal González No te preocupes Ja ja No hombre Pero tenerte de fondo Mientras pintamos Es lo que tienes Vale vale Estáis pintando también Pues vamos a hacer Esa mezcla ¿Vale? Vamos a hacer Esa mezcla Para las escamas Para que veáis Lo bien que queda Pues vamos a coger Entonces Hemos dicho Y ya lo vamos a dejar Aquí ¿Vale? Que son 38 La 8 No sé si quedan Un poquito más Vamos a coger El rift green Que lo tenemos ahí Que no tenemos Ni que Ni que cogerlo ¿Vale? Lo tenemos ya Todavía la paleta Lo hemos utilizado Muy poco ¿Vale? Por lo tanto Lo tenemos ahí arriba Todavía No creo que vamos No vamos a oscurecerlo mucho Tampoco ¿Vale? Pero Va a ser El color Va a ser De las escamas Vamos a mezclar El otro Que vamos a utilizar Que en este caso El green skin Picamos aquí Un poquito El green skin Que todavía no está bien mezclado Hay que mezclarlo Un poquito mejor Vamos a darle caña Pues La bola de acero Ayuda un montón ¿Vale? Acordaros de eso La bola de acero Ayuda un montón B Ahora sí está bien mezclado Ese es el green skin Nos va a quedar Un poquito más azulado Da igual Como el techo Lo vamos a utilizar Como color oscuro Nos da igual ¿Vale? Tengo ahí Y preparamos aquí La mezcla ¿Vale? Cojo un poquito apartado Bastante Porque vamos a pintar Toda la figura Así que vamos a coger Bastante para la mezcla El pincel Veis que le quito Y ahora cogemos otra vez Este color oscuro ¿Vale? Y lo vamos a oscurecer Le vamos a meter Bastante Bueno de hecho Me voy a arriesgar No me gusta hacerlo así Porque a veces me paso Pero me voy a arriesgar Y voy a meterle una gota Me gustó mucho Pantera negra Tengo que hacer la review Para el canal mío Mira Sale un verde intenso Precioso Así de claro lo digo ¿Vale? Sale un verde intenso Precioso Le vamos a añadir Un poquito de agua No os podéis imaginar Verde tan chulo que sale Yo no sé si la cámara Es capaz de captarlo ¿Veis? Arriba el color sin mezclar Y abajo con el oscuro Sale un verde Súper intenso Está muy bien La verdad que mola ese verde Pues nada Vamos a escurrirlo Todo lo que podamos De hecho voy a utilizarlo Para aprovechar Vamos a quitar esto Antes de pintar esto Voy a sacar la foto Que me está olvidando Me emociono Y se me olvida Se me olvida sacar la foto Y se me olvida Y se me olvida Y se me olvida Entonces el color este que tenemos un montón Vamos a aplicarlo ya por detrás ¿Vale? Para aprovechar y no tirar color Ya que vamos a tener Bastante A ajustar la mezcla de color Luego lo más seguro Es que tengamos que retocar Otra vez las escamas ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Ahora aquí sí Ya tenemos que recortar Con más cuidado ¿Vale? Todo lo que es la cola Lo tenemos que recortar Con más cuidado Sin meternos A ver aquí Aquí sí me la tengo que sacar Fuera de plano Lo siento Y este es el color más interno ¿Vale? Este es el color más Más de dentro Que vamos a utilizar Para esta figura Mira con la imprimación blanca Ya queda hasta Hasta la escama Es que queda muy bien O sea que se trabajan muy bien Los colores de escales No os engañéis ¿Vale? Funcionan muy bien A ver aquí Aquí tengo que salirme ¿Vale? No puedo No puedo Si no Aquí tengo que Tener precisión muy grande Le tengo que pintar Los sobaquillos Y como me pase Mancho todo el trabajo previo Que he hecho Y no es plan Ahora mismo este color Tampoco acaba de encajar mucho Porque recordad Que esto es la sombra ¿Vale? El que va a congeniar Muy bien Con el de más color Es el otro Que es más claro Que el que hemos utilizado De base Para pintar La parte del pecho ¿Vale? Entonces Vamos por aquí Vamos a seguir pintando Y gente Sacarme tema de conversación Que yo me acuerdo De cosas que tengo que contar Y demás Pero si llega cierto momento Que ya estoy tan concentrado Que como no me digáis algo Se me va la pinza Por el bien del directo A ver Vale Lo siguiente que le vamos a pintar Ya van a ser los ojos ¿Vale? En el momento que le pintemos Las escamas Le vamos a pintar los ojos ¿Y por qué preguntáis? Pues sencillamente Porque es mejor ¿Vale? Tener ya el verde Pintamos los ojos Y nos quitamos de problemas Ya cuando también terminemos De Vale De pintar esto Podemos ver Donde no hemos equivocado Y donde no hemos pintado algo En este caso Me acabo de dar cuenta De un defecto Que voy a intentar corregir Antes que se me acabe De secar todos los colores ¿Vale? A ver si tengo aquí Un poquito del tono Este medio claro Si la paleta húmeda Ha cumplido No No ha cumplido ¿No? A ver si puedo Retocar esto Y corregirlo un poco Ya corregiré Cuando pueda Un poquito el otro No olvidarse Que estamos pintando A nivel tabletop Tampoco hace falta Obsesionarse Mucho ¿Vale? Pero si voy a intentar Buscar Que quede Que quede bien Buscar La forma Pero lo estoy diciendo ¿Vale? Esta miniatura Para pintarla Es una gozada Es una auténtica gozada Os lo puedo asegurar O sea Simple hecho De recortarla Ya es divertido O sea Yo me lo estoy pasando Ahora mismo En grande Viendo La cantidad De detalle Que se le pueden Hacer La forma tan bonita De unión Que tiene Entre la parte Del cuello Con las escamas Del brazo Es impresionante O sea Está guapísima Vamos a seguir Vale Ahora la cabeza Por aquí arriba Que le queda No voy a extender No voy a extender bien El color Vale Perdonadme Si estoy así Pero es que no tengo A ver Esto como lo pinté Pero estoy intentando Disignir Donde está la cabeza Vale Vamos a pintarlo así Es que ahora el recorte Vale Ya el recorte Puro y duro Y aquí sí Que hay que ya Tener cuidado Porque no podemos Manchar Ni ensuciar El trabajo Que habíamos hecho Antes No estaría Nada bien Bueno Vamos a pintarle La mano Antes de pintar La mano Hay que pintar La vara También Vale Ya lo siguiente Este verde Lo vamos a dejar Como base Pero hay que pintarle La lanza Porque si no La vamos a manchar Luego Cuando ya tengamos Toda la piel hecha Vamos a acabar Manchando la lanza Y no es plan Entonces conviene Hacerlo Hacerlo ahora Así que Con un color oscuro Más seguro Un negro Para el bronce O ya veremos viendo También hay que pintarlo ya Vale Es que tengo mucho recoveco A ver un momentito Un momentito Mierda Mierda Aquí se me ha ido La mano Un segundo Vale Perdonad Vuelvo a repetir Perdonad si estoy fuera de plano Pero es que si no No me queda otra Vale Lo siento mucho Lo siento muchísimo Pero tengo que hacerlo así No No puedo pintar Lo que tengo que pintar Sin que Delante de la cámara De hecho creo que Me estáis viendo Las posturas Que medio medio Estoy obligado Me estoy obligando A poner Vale Es que ahora viene Todos los recovecos De piernas Rodillas Y se junta Toda la zona de unión De la parte Que tiene Las escamas Estas Corro Amarillo Del desierto Casi casi Que hemos utilizado Vale Que si tuviéramos Que decirle un nombre Al color que hemos usado Sería casi casi eso Amarillo del desierto Tengo que recortarlo entero Y ya me estoy quedando Corto de color A ver si me llega A ver si me llega La parte de abajo No me voy a preocupar tanto Porque toda esa parte De ahí abajo La voy a poder yo Retocar luego Con 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 la tierra Con las plantas Le voy a meter Mira aquí no he quitado Bien la línea de molde ¿Veis? Me acabo de dar cuenta Un sitio donde no estaba bien Quitar la línea de molde Pero bueno Lo voy a disimular Con la pintura Un segundo Un segundo vale Ya la tengo Casi 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 Que esto Las zonas verdes Pintar Es que mientras busco El ángulo Donde yo pueda verlo Con el ojo Ya hemos dicho Que toda esta parte La vamos a pintar Luego con Con lavado de tinta Como sabemos La mezcla Con lavado de tinta Podemos retocarla Y que quede bien Hay que ser Ahorrativo Paisito Donde no vamos a poder Llegar bien ¿Vale? Donde no llegamos bien Por el pincel Por la forma Por la costura En este caso No hemos podido pintarla De otra forma Porque la figura Ya en si Está montada ¿Vale? No la hemos montado Nosotros Y como no la hemos montado Nosotros Pues no podemos Decidir Como la vamos pintando Y demás Como la parte del suelo Va a ir con tierra Y cositas Pues tampoco Importa mucho Que no quede bien Del todo Si os dais cuenta Lo que estamos haciendo Es añadirle Distintos tonos Verdes Terrosas A la peana Y eso después También pues Va a repercutir Una vez que empecemos A pintarla Y demás Ahora veréis ¿Vale? 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 Y aquí nos queda El dedo Que no lo hemos pintado De la lanza Que tiene un dedo Levantado Aquí este Por aquí El nudillo Vale A ver Nos hemos dejado Algo más Sin pintar Luego Vamos a meterle Un poquito Aquí la cola Vamos Después la cola Ya veo Como si hago Un degradado O como lo hago Para que quede Chulo Rorco Antes has dicho Que no controlaba Aún la paleta Húmeda ¿En qué lo notas? Pues en la cantidad De color Que gasto ¿Vale? Y obviamente En estos manchurrones Tan grande Que uso Tuve otra gente Pintar con paleta Húmeda Y pintan Con gotitas O sea Es increíble Como Como administran El espacio De la paleta Húmeda Y hacen Auténtica Virguería ¿Vale? Yo en eso Lo noto Yo creo que hasta aquí Está guapo ¿Vale? La vamos a dejar hasta aquí Ya la dejamos Que seque bien Y así para mañana Me voy pensando Cómo arreglar Algunas cositas Y que se vean mejor Pero bueno Ante nada Lo voy a enseñar Cómo queda Ya cuando recortas Con un color La parte que has pintado Bien ¿Vale? Perdón Cuando recortas Con un color La parte que has pintado Bien Resalta ¡Ay! Que me he echado ahí Perdón No Ya se ha secado El color ¿No? A ver A ver si puedo arreglarlo Ya lo digo Es que cuesta muchísimo Voy a tener que arreglarlo Luego otra vez Voy a tener que arreglarlo Y de todas formas Los colores no se tendrían Que haber secado Y se han secado ¿Vale? Eso también me enseña Que no uso bien La paleta húmeda Pues nada A ver Gente Mirad ¿Veis las escamas? Cómo engancha Con el cuello Y demás Pues la parte que está pintado Se nota un montón ¿Os dais cuenta? Mira Ahí tiene un trozo Blanco Que queda muy feo Que queda muy feo Vale 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 Vamos a ver ahora Si se ve mejor Vale Ahora se ve mejor ¿Veis los recortes Que yo decía Es que tiene muchas zonas Muy raras Entonces le hemos dado Este color un poquito Más aguado ¿Vale? Hemos ido marcando Lo único que está Más bien pintado Casi bien pintado Es la parte del pecho ¿Vale? De las escamas centrales Lo que sería Esto de aquí Entonces eso sí Pero lo demás No está pintado Lo otro es un color base Lo que ocurre Que al tener una iluminación Una imprimación blanca Y sobre todo Tener un color Que más o menos Está diluido Se va acumulando En los recesos Entonces va dando Ese tono más Más oscuro Pues a partir de aquí O sea A partir de este tono Pues ya después Vamos trabajando Todas las escamas O sea Se hace a una a una O se hace a pincel seco Ya veré como lo hago Pero vamos La idea es esa ¿Ve? Ahí tiene un poquito De blanco Mirad Entre el brazo Y el codo Aquí Tiene blanco Ahí Le vamos a dar Ya está Son los detalles Que claro Que como estoy pintando En cámara Estoy corriendo rápido Estoy pintando rápido Y demás Pues se me acaban pasando Entonces Lo que yo estaba explicando Que ahora mismo El color este verde ¿Vale? Este verde Este No encaja Con este amarillo Tiene cierto Cierta homogeneidad Por la sombra Porque hemos utilizado El verde oscuro Que le hemos añadido Ese verde Lo hemos utilizado Para la sombra De las escamas Del pectoral ¿Vale? De las placas pectorales ¿Qué pasa? Que por eso sí Pero luego Cuando en el siguiente paso Cojamos Este verde Que sí Tiene mucho En estas escamas pectorales Lo mezclamos Con este verde Que hemos utilizado El verde orco Pues sí Va a dar Una sensación De que pertenece Más la figura ¿Vale? Que ya es Un conjunto De colores Va a estar mucho más Más armónico Más vistoso Y lo que ya nos queda Es recortar La lanza ¿Vale? Hay que coger La lanza Y recortarla Que lo vamos a hacer Un momentito Tengo aquí negro Lo voy a recortar ¿Vale? Para que vaya secando bien El tema de la lanza La voy a pintar En bronce Por lo tanto Hay que darle Un color De base oscuro Podéis darle Podéis darle O negro O podéis darle Un marrón oscuro O un marrón rojizo oscuro ¿Vale? Podéis jugar con esos tonos Para dar colores metálicos En este caso Voy a coger negro Vamos a recortar La lanza Y ya la dejamos También secando bien Para cuando apliquemos Colores metálicos Pues que encaje Todo mucho mejor Pues ahí tenemos Negro puro En este caso No tengo oscales 75 ¿Vale? Voy a coger El modeler Que en consistencia Y cantidad de pigmento Es muy parecido A oscales 75 En ese sentido ¿Veis? Y vamos a pintarlo En un par de pasadas Rápidas Porque El tema de la lanza Es lo que nos va a poder Joder Luego la piel Cuando la trabajemos ¿Vale? Va a ser la parte Donde quizás La podamos cagar O no nos quede bien O se vea raro O manchemos la cola Sin querer O Bueno Para evitar accidentes Lo que vamos a hacer Es pintarlo ya Si lo pintamos ya Evitamos accidentes Y nos va a quedar Un resultado Pues mejor Después al final Porque luego Si pintáis color bronce Y hay un truco ¿Vale? Si pintáis luego Color bronce Como quiero yo El verde Es el óxido del bronce Por lo tanto Queda bien Si mancháis sin querer El óxido El bronce Y demás Aguando el color Donde habéis manchado Sin querer Pues deberíais conseguir Un resultado chulo Vamos a ver Esto aquí Como lo meto Ahora trata De buscar Siempre La forma De meter El pincel De no manchar De no manchar Por eso he dicho Que esto es mejor Que lo pintéis Ahora Porque si no Después lo vais a pasar Muy mal O sea En caso de estas figuras El orden en que decidáis Pintar las cosas Pues Influye Y podéis pasarlo Mucho peor Si esto lo dejáis Para el final A ver si no me he dejado nada Estoy inspeccionando Vale Estoy pintando Despacito Porque tiene Mucha sombra Bueno Mucho recoveco Y no quiero cagarlo Ahora si hay algún sitio En donde me he pasado Vale Lo que se hace es Retirar el exceso Vale Ahora cojo Seco el pincel Le saco punta Retiro el exceso Vuelvo a retocar La parte que he quitado Donde no debería haber quitado El dedo Más o menos Quedó bien Y si es necesario Y si es necesario Vale Ahora con el Donde he pintado negro Cojo un poquito el verde Da igual que sea este Vale Lo podéis mover aquí un poquito Lo que quede de la paleta Húmeda No se va a notar luego Porque va a ser la base De todas formas Siempre estas cosas Añaden Añaden realismo ¿Por qué? Porque la piel no es uniforme No es homogénea Al color verde Y si hay una parte Donde cambia un poquito El color Pues le añade Le añade realismo Vale Lo importante es que se vea Tenga un fondo verde Y después encaje Pero ya digo Que esa mezcla de verde Ha quedado muy chula Vale Le ha dado Le ha dado bastante vida Ya yo creo que Que la figura ha ganado Pues nada Ahora voy a enseñarosla Otra vez Vale Podría ser mejor Pero bueno Ya os hay una idea ¿Veis? Hemos tardado más tiempo En prepararla Y en imprimarla Que en pintarla ¿Os dais cuenta? O sea Ha quedado Ha quedado interesante Ya luego Si queréis Se pueden trabajar Más las sombras Del cuello De las placas Se pueden trabajar Un poquito más Las iluminaciones Pero bueno Se puede ir pintando Las escamas Y después para que Concuerde todos los colores Y demás Pues se puede ir retocando Bueno La idea del ojo Por cierto Antes que se me olvide El ojo No he dicho Que ya lo íbamos a pintar Lo voy a aclarar ¿Vale? El ojo Como obviamente No veo Estar dentro De la gama De colores Que estoy utilizando ¿Vale? Hay que darle Un par de veces Al ojo Para que se vea bien Tiene muy buen relieve Por lo tanto Es fácil de pintar No queda raro Me está gustando De ese sentido Es lo que yo digo Los colores encajan ¿Vale? Como este rosa Vuelvo a repetir Lo hemos utilizado Vale Para que lo vea bien Como este rosa Lo hemos utilizado En toda la parte De pectoral Lo hemos utilizado Seguramente Lo acabaremos Utilizando quizás En la sombra De alguna escama ¿Vale? En este caso Para escama Vamos a utilizar otro Pero como básicamente Esto lo tienen Los ojos De este color Mirad A ver A esta distancia Está enfocado ¿Veis como encajan? No desentornan Desentornan Ahora mismo Con el verde ¿Vale? Porque el verde Es muy oscuro Y esto Pero si está Equilibrado Con el tema De las placas Pectorales Del amarillo ¿Veis? Y podéis utilizar Por ejemplo Un poquito De blanco En este caso No utiliza blanco Perdón Blanco no Sino coge un poquito De este color ¿Vale? Y nada Una puntita Del hueso Vais viendo Que cantidad Merece la pena Por ejemplo Así ¿Vale? Tenemos aquí Un rosa Mucho más llamativo Quitamos el exceso ¿Vale? Para que tenga muy poco Voy a hacer otra cosa ¿Vale? Y voy a coger Y voy a añadir Un poquito más ¿Vale? El color Voy a aclararlo Un poco más Sigue estando Dentro de rosa Ahora mismo Le he puesto un poco ¿Vale? No estoy quitando El zoom Para que lo veáis Tiene el color base ¿Vale? Y un toque Encentrado Del color más clarito Y ahora uno Muy muy claro Que está súper aguado Se lo vamos a poner Por arriba Sobre todo Vale Y le hacemos El brillo del ojo Muy buenas Muy buenas Dani Castaño Yo ya estoy terminando aquí ¿Qué tal? Mira Si quiere que quede mejor Se le puede hacer La raya del ojo De reptiles ¿Vale? Pero ya tiene El fondo del ojo Ya tiene luz Por lo tanto La raya No estropearía El resultado ¿Os dais cuenta? Ya lo que le falta Es hacerle la raya Que con un pincel fino Se puede hacer Pero eso ya Más complejo ¿Vale? Y yo no sé Si prefiero hacerlo Fuera de cámara Para ir limpiando Y demás Pero básicamente Con un Con un pincel fino Que tengáis Para esas cosas Podéis hacer Aunque este ya está Podré enchafado El verde de la escama No está terminado Bueno A ver El verde de la escama No está terminado ¿Vale? Lo que pasa es que Si es cierto Que ha salido un verde Muy bonito Después lo iremos modificando Lo que si más o menos Está terminado Son las escamas posturales ¿Vale? Este amarillo A mi así Personalmente Me gusta Ya veis que encaja Muy bien con el color este Del ojo Y vamos a ver luego Hoy no va a ser Más directo de juego Si Quiero hacer directo de juego Lo que pasa Es que tenía que terminar Este directo aquí En Forgey Les van Y ahora me voy a Fit Games ¿Vale? Bueno Seno Y me voy a Fit Games Entonces esto está quedando así Yo creo que está Está interesante ¿Vale? Está quedando chulo Y llamativo ¿Vale? Yo supongo que más de uno Tendréis curiosidad Bueno Road Crawl ¿Cómo queda el color De la escama más clara? Venga Más o menos ¿Vale? Vamos a mezclarlo aquí rápido Vale Vamos a ver Una escama gorda Mira 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 la parte ahí De espectoral De la hombrera Yo creo que va a quedar ¿Se ve o no? Espérate Mira A ver si te la puedo señalar Esta parte de aquí ¿Vale? A ver Voy a intentar Muchas gracias Vikingel32 Por el follow A ese A este hombre Si le he pillado A ver Es que no veo Con entre la cámara El control de cámara Necesito un monitor Más grande ¿Vale? Mira Esta tiene ya Más o menos Le echo las luces En plan rápido ¿Vale? Irá en ese tono Porque obviamente Después cuando tú Vayas toqueando De hecho la escama Esa grande Y la chiquitita De alrededor ¿Se nota la diferencia De tono? Pues ya obviamente Así va ganando volumen Ahora ¿Vale? ¿Se ve o no? Yo creo que se ve bien El degradado Aquí Son Esta grande de aquí Y las pequeñitas Que están en paralela Estas de aquí Tienen ya esa iluminación Es cierto que aquí A ojo O sea A ojo La cámara quizá El tono no lo coge tan bien Pero a ojo Si es tan bien Y aquí lo mismo Que antes Ya lo he dicho Esto quizá Se puede trabajar Un poquito mejor Darle más luces Pero ya habéis visto Que con el lavado Que le he metido El filtro que le he puesto Que es el color ese Tan diluido En amarillento Pues lo que ha hecho Es homogenizar El color Y también le da Un toque más interesante Y yo ya lo digo Yo soy un aprendiz Aquí no soy ningún maestro Ni nada Yo estoy aprendiendo todavía Me queda mucho que aprender Pero me encanta pintar Y compartirlo con vosotros ¿Vale? Conforme voy aprendiendo Obviamente veréis Veses que cometa errores Otras veces descubriré Cosas guapas Y eso es así ¿Vale? Eso es lo bonito De todo esto Vamos a ver Tengo que coger Este color Hemos dicho que era verde Y el verde Que hemos utilizado Era el green Green skin Que el green skin Ya veis que Es mucho más apagado Ha sido mezclando Estos dos Que saca ese tono De piel verde Tan guapo Y vuelvo a repetir Gracias A tener esto Es muy útil ¿Vale? Este tipo de cosas Son muy útiles Para cuando queráis Mezclar colores Y hacer cosas de este tipo Ya habéis visto Que con una caja De pintura Estoy pintando una figura ¿Vale? Y la estoy pintando Íntegramente Saca el color de la escama Los ojos Es cierto que he tenido Que utilizar un hueso Delucido ¿Vale? Que no deja de ser Un blanco roto Pero Para el ramen He utilizado este Que es el único color Ahora mismo extraño Bueno, este es negro Pero estáis viendo Que la figura en sí La estoy pintando entera Con el bote de escala de 75 No le he metido naranja Dani Le he metido esto Este color ¿Vale? Es que estoy pintando La idea es que estoy enseñando A pintar con estos colores O sea Quiero utilizar Los menos colores externos Posibles Voy a pintar Con los que están aquí ¿Los ves? Y un naranja Como mucho Lo podría haber mezclado Con este verde Y este de aquí Pero tampoco hubiera quedado Naranja ¿Vale? Porque este quizás Es el más amarillo De todos O sea Si es un tono muy chulo Pues no sé El juego que más te apetezca El alimento Que está entretenido ¿Vale? Dani Castaño ¿Todo el muñeco Lo has hecho tú O solo lo has pintado? No Estos son figuras hechas ¿Vale? Yo las pinto Hay distintas Hay distintas escalas De figuras ¿Vale? Tenemos de 28 milímetros Estos son de 7 centímetros Y hay distintas escalas Por eso Tanto imaginarse Si esto lo he pintado Más o menos así De rápido Le he sacado tantos detalles ¿Qué podría hacer con esto? Por eso me estoy Enforzando tanto En retocar Rellenar bien Los bordes Porque quiero aprovecharlo Al máximo ¿Vale? Y la mejor forma Es esa para mí Cuando ya lo aproveche Mucho más Pues mira mejor Y ya lo digo Es una pasada ¿Eh? Yo este año Si hubiera seguido trabajando Hubiera ido Al Timeline Studio Pepe Gallardo Me aceptó ¿Vale? Para estar allí con ellos En el Timeline Studio Pero como no podía vivir En Málaga No tenía trabajo Me tuve que venir Para Rota No todos podéis imaginar Lo que me jodió Y me dolió eso Estar invitado A participar Que obviamente Es de pago ¿Vale? Invitar a participar En el Timeline Studio Con Pepe Gallardo Y no poder ir Porque no tengo trabajo Me he quedado Con las ganas Hubiera aprendido Muchísimo Y obviamente Hubiera sido Un salto cualitativo En mi forma de pintar Muy grande Y la verdad Que lo voy a echar de menos Ah vale Que es con lo de la caja Si es Osho Es con lo de la caja La idea Es pintar una figura Con esto Con lo mínimo posible ¿Vale? Que es lo que mola Pues yo creo que está Bastante interesante Lo que ha quedado aquí Pues nada gente Ya lo de pedido Es siempre ¿Verdad? ¿Vale? A ver Voy a intentar A ver si puedo Ponerlo más cerquita De vosotros Para que lo podáis ver A ver Esto igual de alto Si no hay un bote Que sea A ver A ver Para que lo podáis ver Vosotros mejor Y yo no la tenga Que estar sujetando Así queda mejor No Así no se ve Sería ideal Tener una plataforma Así medio inclinada ¿Sabéis? Hubiera molado más Pero bueno Ahí la dejo Venga por ese ogro Es un orco No es un ogro Es un orco Árbol gris ¿Mostrará la miniatura Terminada en otro directo? No La voy a pintar En directo entera Mañana sigo Mañana sobre las 6 Empiezo otra vez Y sigo pintando Voy a estar por aquí ¿Vale? Ya mañana la continúo Y a ver Que me invento Que saco de aquí O sea que Se va a pintar entera Se va a pintar entera En directo Más o menos Todas las cosas Tengo varios proyectos En marcha ¿Vale? Si te fijas en el canal Hay varias cositas distintas Está el torreón Está la figura esta Está el orco Y creo que ya La última figura Que pinté La última figura Que pinté Es la gárgola ¿Os acordáis? ¿Os acordáis Aquello que me habéis seguido Más días seguido Que yo dije Que la calidad De la pintura De la gárgola No es La calidad Que yo pinto realmente Que sino Que pinto mucho Según mi estado De ánimo La gárgola No parece pintada Por la misma persona ¿Vale? O sea Olvidaros No parece que la he pintado yo Aparto un momentito esto Para que lo veáis Una ¿Vale? Y obviamente Se sabe que la he pintado yo Porque se ha visto en directo Que la he pintado yo Y la gárgola El fuerte de la gárgola No es el pintado de la gárgola De hecho Los colores Son un poquito aleatorios No me acaban de gustar Algunas cosas Algunas luces No quedan bien ¿Vale? Lo fuerte de la gárgola Es la peana ¿Veis? Ya se secó la peana Y este resultado final Que tiene la peana De la gárgola Que está muy bien O sea A ver si Para que no tenga sombra La parte de De Y obviamente Le vamos a trabajar También una peana Chula A la miniatura De Del elizón Bueno Del hombre lagarto ¿Veis la peana? La gárgola No es el fuerte De esta figura Para que la veáis No está tan bien pintada Ni luce Tan bien como esta Pero si es cierto Que el esculpido De esta figura Es muy bueno Y guía muchísimo El pincel Donde tienes que poner Los colores El recorte Que tienes que hacer Facilita mucho El trabajo creativo También es cierto Pero a que no parece igual Por eso lo digo No fiarse mucho De los trabajos Yo pinto mucho Por lo que siento En ese momento Y entonces Algunas cositas Me pueden salir Más raras Pero bueno Esto es Este es el trabajo Esto es a mí Lo que a mí me mola Habrá muchos muñecos Que te costará mucho ¿No? El lagarto te costó mucho No, son muestras Que nos mandan las empresas A ver Forge de Van Lleva mucho tiempo Y hay muchas empresas Que para que hagamos un box Y enseñemos cosas Nos mandan productos En ese caso El hombre lagarto Fue también una muestra Que nos mandó una empresa Para que lo enseñáramos Yo ahora lo estoy pintando ¿Sabes? Por lo tanto Es Es un trabajo más Johnny Leyenda Dice Wow, te está quedando bien Saludos Muchísimas gracias Johnny Vale Hacer 60 milímetros Me he rayado Pero escucha que Que sirve como orco Como ogro O sea Esta figura Podría servir como ogro Lo que pasa es que es enorme Por la mosqueta Y la pistola que trae Pues a lo mejor no encaja Pero Si podría servir como ogro Tranquilamente ¿Vale? Pues nada Yo creo que está Está bastante interesante Bastante chula la figura Y espero Y espero que hayáis disfrutado Del directo Hoy esta tarde de Hoy es sábado ¿No? Si esta tarde del sábado Y espero que vengáis Otra vez por aquí En El domingo Mañana A las 6 O sobre las 6 Más o menos ¿Vale? Me puedo retrasar O me puedo adelantar Un poco De todas formas Aviso Igual que avisé el viernes Que no hubo Yo aviso normalmente Que no va a haber Para que estéis aquí Y nada De verdad Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Abajo están saliendo Las redes sociales Si me queréis seguir En la descripción Del vídeo de YouTube Tenéis el unboxing De la figura Esta Por si queréis verla De cerca Y con qué figuras Nos mandaron Qué figuras más Nos mandaron Muchas gracias Esa meta conseguida La siguiente meta Es de 75 Visualizaciones En directo De media Que voy por ella Creo que la voy a conseguir Y con vuestra ayuda Seguro que sí Voy a poder Pues nada gente La verdad Un placer de compartir Este fantástico hobby Con vosotros Ya sabéis como soy Pienso que lo bonito De todas las aficiones Es compartir Aprender Aunque tengamos Opiniones distintas Aunque pensemos De forma distinta O no nos gusten Las mismas cosas Podemos compartir Muchísimas experiencias Aprender Y evolucionar Nuestras opiniones Y evolucionar Como personas Y la verdad Un placer Como siempre Pasad muy buena tarde Aquí con vosotros Soy La Caña Y nada Me voy súper Súper contento Ahora después Haré un directo En Fit Games ¿Vale? En Youtube Se llama Fit Games En Twitch Error Crawl Mi canal de videojuegos Me pondré a hacer gameplay No sé el tiempo Que tardaré Voy a descansar Un poquito A la garganta Del directo este Voy a comer Me voy a relajar Un rato Y después ya me pondré A jugar A videojuegos Con todos vosotros En serio Espero que hayáis disfrutado Mucho Hayáis aprendido Algo Y si tenéis Alguna duda Como siempre digo Tenéis disposición El vídeo Se quedará subido En Youtube Podéis ir a los comentarios Comentar Lo que queráis Preguntar dudas Y si queréis compartir Vuestra foto De las miniaturas Que habéis hecho Y demás Abajo nos sale Normalmente en rótulo Pero si en la descripción Del vídeo Youtube Tenéis el grupo De Facebook De Somos Fans De Rock Girl Que es un grupo Que creamos En plan coña Hace muchos años Pero ahí la gente Comparte sus pinturas Las cosas que hace Aficiones Podéis hablar un poquito De todos los temas Freaky Aunque si es cierto Que está más centrado En miniaturas Y War Games Si queréis compartir Vuestra figura Lo que habéis pintado Y demás en el canal Pasaros Compartidlo Y si tenéis algunas dudas Podéis preguntarlo Hay mucha gente Que pinta ahí Igual de aficionada O más que vosotros Y os podrán ayudar A cualquier duda Que tengáis Consejos Si no sabéis Qué color usar Para pintar una cosa Si os estáis quebrando La cabeza Con qué gama De colores utilizar Si a frío A cálido Si utilizar más sombras Si utilizar colores pálidos Cualquier duda que tengáis De creativa Que no sabéis Por dónde ir O incluso Qué color es complementario Añadirle a la figura Para que no desentone Ese es vuestro grupo ¿Vale? Para cualquier cosa Ya sean peanas Figuras Miniaturas Lo que queráis Y también os recuerdo Aquellos que habéis venido A lo nuevo en YouTube Tenemos una lista De reproducción ¿Vale? En la lista de reproducciones Hay una lista de reproducción Para iniciado Para los que estáis empezando Con vídeos muy cortos Que resume Qué es el hobby Las herramientas básicas Ya sean imprimaciones Ya sean paletas de colores Qué colores comprar Pinceles Formas de limpiar el pincel Vienen vídeos Muy cortos ¿Vale? De 5 a 8 minutos Donde se explica Lo básico De cada cosa Del hobby Y espero que os sean Muy útiles Si queréis iniciaros En este hobby De una forma inmediata Barata Sin invertir mucho Por si no os gusta Y que tampoco Tenga una pérdida De dinero Muy grande Pues nada Muchísimas gracias Entonces Yo creo que he contado Un poquito Todo lo que tenía que decir ¿A qué hora hará Próximamente el directo? Pues no lo sé Son casi las 9 Sobre las 10 Supongo Dani Pues nada Muchísimas gracias A todos Os somos 48 Dani Enrix Gus Adrián Min Y todos los que habéis Participado Johnny Leyenda Es que habéis sido mucho La verdad hoy Y me lo he pasado Muy bien Venga gente No voy a cortar más Vale Voy a dejar un par de segundos Para que termine esto Antes de De finalizar Y nada Ya sabéis La última vez que lo digo Un me gusta en YouTube Compartirlo Suscribiros Y por supuesto Comentar Todo eso nos ayuda muchísimo Para crecer Y que YouTube le dé Por promocionar Nuestro Nuestro material Pues nada gente Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Y nos vemos